Entonces ustedes tienen ya en su en su poder el material, ¿no? Entonces en estas tres sesiones, queridos colegas, vamos a desarrollar el temario de de este concurso de ascenso en cuanto a la a la didáctica del área de el área de personal social. Entonces el el día de hoy vamos a vamos a trabajar la competencia uno y la competencia dos. Sin antes recordar, ¿no? Que que los enfoques de esta área curricular, porque son dos dos enfoques, es el de desarrollo personal y el de la ciudadanía activa. Entonces estos dos enfoques van a estar presentes en las cinco competencias, ¿no? Entonces qué queremos con el área, ¿no? Es promover, ¿no? En todo momento el el desarrollo personal, el desarrollo como persona del estudiante, y también que practique una ciudadanía activa, ¿no? Para recordar ello, ¿ya? Entonces, como les decía, entonces le damos una miradita al a lo que son las las competencias. Esta área con esta área, esta área comprende comprende cinco competencias, cinco competencias. La primera es construye su identidad, la segunda es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, la tercera es construye interpretaciones históricas, la cuarta gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, y la quinta es gestiona responsablemente los recursos económicos. En lo que es evaluación de ascenso, nombramiento, solamente han llegado hasta la fecha a las casuísticas o preguntas de las cuatro primeras competencias. A ahorita no ha llegado una sola pregunta en ningún examen sobre la competencia cinco, por ejemplo. No hay. Entonces, el día de hoy, en esta sesión vamos a abordar lo concerniente a la competencia uno y a la competencia dos, ¿ya? Y ahí vamos a tener bien claro, vamos a poderlo anotar, ¿no? Los dos enfoques, ¿no? El enfoque del desarrollo personal, el enfoque del desarrollo personal lo vamos a encontrar más, ¿no? En la competencia uno. No digo que no digo que solamente ese enfoque, ¿no? Los dos están, pero más se puede evidenciar en la competencia uno, y el enfoque de la ciudadanía activa se evidencia más claramente en la competencia, en la competencia dos. Voy a incidir un poquito mejor en esto, ¿sabe por qué? ¿Por qué voy a incidir, no? Porque, porque puede haber alternativas en las casuísticas donde todavía nos propongan de repente algunas actividades todavía tradicionales, ¿no? Un poco tradicionales que ya hoy en día ya no se practica, ¿no? Por ejemplo, la elaboración de definiciones, conceptos, ¿no? Elaboración de un mapa conceptual, ¿no? Como, como actividad fuerte, ¿no? Entonces, mira, lo que nosotros queremos es, ¿no? Con todas nuestras, nuestra planificación curricular, cuando hablamos de sesión de aprendizaje, experiencia de aprendizaje, incluso los mismos, los mismos procesos didácticos, ¿no? Cuando trabajamos, ¿no? Los procesos didácticos dentro del área, lo que queremos es esto, ¿no? El evidenciar el, el, la promoción de este desarrollo personal, desarrollo como persona, ¿no? Y el otro es de la ciudadanía activa, o sea, poner en práctica nuestros derechos, nuestros deberes, ¿no? De una forma, pues, participativa, activa, pues, lo que lo que dice, ¿no? De una forma activa, ¿cierto? Entonces, mira, esto lo vamos a ver claramente, más evidencia en la competencia uno y dos, ¿ya? Competencia uno y dos, y vamos a darle lectura a lo que manifiesta, ¿no? Por ejemplo, el, el currículo nacional en cuanto a la, a la competencia uno, ¿ya? Competencia uno, por ejemplo, es, construye su identidad, ¿no? Construye su identidad. Entonces, mira, cuando hablamos de construir su identidad, entonces, ahí se ve claramente el enfoque del desarrollo personal, ¿no? No nos interesa tanto que, ¿no? De repente, que el estudiante aprenda teoría, ¿no? Sino que vaya construyendo esa identidad, ¿no? Identidad personal, ¿no? Por ejemplo, acá dicen, ¿no? Que esta competencia se va a centrar en que el estudiante debe reconocerse como persona, valorarse y sentir, pensar y actuar. Mira, reconocerse como una persona, valorarse, sentir, pensar y actuar desde las diferentes identidades que lo definen. Y entonces, aquí vamos a hablar de que la identidad, la identidad es complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay distintas identidades que lo definen. Por ejemplo, ¿cuáles son esas identidades, ¿no? Una identidad histórica, una identidad social, una identidad cultural, una identidad étnica, de género, etcétera, ¿no? Y eso lo dice el ministerio, ¿no? ¿No? La identidad es la conciencia de que una persona tiene que ser ella misma y distinta de los demás. Es la conciencia de que una persona tiene que ser ella misma y distinta a los demás. Mira, por ejemplo, acá dice, ¿no? Involucra la noción de singularidad. Esa noción es la que hace única y diferente a cada persona. Pero, a su vez, mira, así como hay una noción de singularidad que nos hace únicos, también dice, el hombre, pues, es un ser social, ¿no? Entonces, también, también se ubica, pues, como parte de un grupo de referencia. Entonces, tenemos también algo en común, ¿no? Tenemos algo que nos define, que nos hace únicos, pero también tenemos aspectos comunes. Es, por ejemplo, mire, cuando hablamos de la familia, por ejemplo, no todos los miembros de la familia, entre los hermanos, por ejemplo, no todos son iguales, ¿cierto? No son iguales. Pero, así como no somos iguales, también hay aspectos comunes en toda la familia, ¿no? Los valores podrían ser, por ejemplo, valores familiares, por ejemplo. Puede ser, ¿no? Entonces, hablemos de esto, ¿ya? Competencia 1, construye su identidad y las casuísticas que estamos preparando para esta noche, que ya la tienen en parte por ahí, ¿ya? ¿Qué más nos dice? A ver, en el programa curricular, por ejemplo, nos dice, ¿no? Que el estudiante conoce y valora su cuerpo, ¿no? Conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar, y de actuar. Desde el reconocimiento de las distintas identidades, ahí está otra palabra, ¿no? Histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, ambiental, como producto de las interacciones continuas entre individuos y los diversos contextos, como la familia, la institución educativa, la comunidad. Mira, para, para el desarrollo de esta competencia 1, se movilizan cuatro capacidades, ¿ya? Se movilizan cuatro capacidades. La primera capacidad es, se valora a sí mismo, porque acá nos hablan, ¿no? El estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir. Entonces, la primera capacidad es la valoración a sí mismo, ¿no? Se valora a sí mismo. La segunda capacidad que se moviliza es, autorregula sus emociones. La tercera es, reflexiona y argumenta éticamente. Y la cuarta, vive su sexualidad de una manera plena y responsable. A ver, vamos a empezar entonces, la noche, vamos a empezar con las características de construir su identidad. Capacidad 1, se valora a sí mismo. Se valora a sí mismo. Por ejemplo, a ver, en el material que tienen, en cuanto a esta capacidad, se valora a sí mismo, nos manifiesta o expresa, le voy a agrandar un poquito, de que el estudiante reconoce, ¿no? Para valorarse a sí mismo, el estudiante reconoce sus características, reconoce sus cualidades, también sus limitaciones y las potencialidades que lo hacen ser quien es. Esto le permite aceptarse, sentirse bien consigo mismo y ser capaz de asumir retos y alcanzar metas. ¿Cuán importante es valorarse a sí mismo, no? Valorarse a sí mismo no es simplemente decir yo me quiero, nada más decirlo, ¿no? Sino, pues, reconocer nuestras características, cualidades, limitaciones, potencialidades y eso nos va a permitir, pues, aceptarnos, sentirnos bien con nosotros mismos, ser capaces de asumir retos, alcanzar nuestras metas. Miren, aquí hay algo importante también. El valorarse a sí mismo también implica reconocerse como integrante de una colectividad sociocultural específica, ¿no? Y tiene sentido de pertenencia a su familia, su institución educativa, comunidad, país y mundo. Miren, pues, miren, ¿cómo podemos? Aquí vemos claramente los dos enfoques, ¿no? El enfoque del desarrollo personal, el reconocer nuestras características, cualidades, limitaciones, potencialidades, asumir retos. Todo eso es el enfoque del desarrollo personal. Pero también nos habla que reconocernos como integrantes de una, de un colectivo sociocultural. El desarrollo de la pertenencia a la familia, a la institución, la comunidad, al país y al mundo. Y ahí podemos ver el otro enfoque, ¿no? El de la ciudadanía activa. Entonces, en esta capacidad, pues, hay conceptos, varios conceptos claves, ¿no? Que tenemos que, que vamos a manejarlos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del valorarse a sí mismo, está relacionado, pues, directamente con la autoestima, ¿no? Dentro de esta escalera del autoestima vamos a ver, hablar de autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación, autorrespeto, etcétera, ¿no? O sea, con esas terminologías vamos a, vamos a poder ver que el ministerio utiliza, ¿no? En las casuísticas, ¿no? ¿Ya? Ahí vamos a darle lectura a la primera casuística, ¿ya? Para no ser muy teórico esta actividad. Recuerden que en material, en las casuísticas que están de color azul son las, las últimas, ¿no? De las últimas que han llegado en estas evaluaciones 2023, por ejemplo, ¿no? Miren, dice aquí, un docente de sexto grado, dice, está diseñando una experiencia de aprendizaje relacionada con promover el autoconocimiento de los estudiantes. Ah, mira, entonces acá hay aquí hay un propósito, ¿no? ¿Te acuerdas que les dije en las sesiones anteriores? El propósito puede estar de forma explícita o de forma implícita, ¿verdad? Entonces, mira, aquí dice, en la experiencia de aprendizaje, el maestro, ¿no? Desea promover el autoconocimiento de los estudiantes. Entonces, si nos habla de autoconocimiento, autoconcepto, autovaloración, autoeficacia, entonces está haciendo alusión, pues, a la competencia uno, construye su identidad, capacidad uno, se valora a sí mismo. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? Es que acción pedagógica es pertinente, ¿no? Para promover en nuestros estudiantes, pues, el autoconcepto, ¿ya? ¿Qué acción pedagógica? Ahora, de repente, alguno dice, profesor, pero háganos recordar usted qué cosa es el autoconcepto, ¿ya? Acá nos habla de autoconocimiento, ¿no? Acá nos habla autoconocimiento, ¿ya? Entonces, el autoconocimiento, por ejemplo, esta información, esta información, no es, no es, no es, no es difícil de encontrar, ¿no? Solo pones en Google y vas a encontrar esta y otras definiciones, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, el autoconocimiento, eh, consiste en conocernos profundamente a nosotros mismos, conocernos, ¿no? Autoconocimiento, conocernos, sabiendo entender nuestras emociones, ¿no? Si nos conocemos, nos entendemos, ¿no? Nuestras emociones, nuestros defectos, nuestras cualidades y problemas también, ¿no? En cualquier contexto, es muy importante para el desarrollo personal, ¿no? El autoconocernos, ¿no? Para poder regular, dicen, nuestras emociones. Si yo me conozco, puedo regular mis autoemociones, mis emociones, para relacionarnos también con los demás, ¿no? Y así conseguir los objetivos que nos propongamos. Entonces, es conocernos profundamente, ¿no? Emociones, defectos, cualidades, problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos como alternativa? Dice, ¿qué podríamos hacer, ¿no? En esta, en esta experiencia de aprendizaje. Dice, ah, pedir a los estudiantes que lleven un diario en el que registren cómo se sienten frente a diversas situaciones cotidianas, ¿no? En un diario, ¿no? Que ellos registren, ¿no? Cómo se sienten, dice, que registren cómo se sienten frente a diversas situaciones cotidianas que identifiquen, por ejemplo, la inquietud, la tristeza, la alegría, o la molestia. ¿Estaría bien eso? Si yo quisiera que en esa experiencia de aprendizaje promover el autoconocimiento, entonces, que lleven un diario, en ese diario van registrando cómo se sienten frente a diversas situaciones cotidianas, ¿no? Y allí van a identificar, por ejemplo, ¿no? La inquietud, la tristeza, la alegría, la molestia. O la B, que dice, presentar a los estudiantes ejemplos concretos que explican cómo el autoconocimiento es el primer paso para desarrollar una autoestima saludable y generar los cambios necesarios en la propia vida. Pues mira lo que dice la B, ¿no? Hay que presentarles ejemplos, ¿no? En la B dice, les presentamos, les presentamos ejemplos, presentarle ejemplos. Esos ejemplos explican, dice, ¿no? Explican cómo el autoconocimiento es el primer paso para la autoestima saludable y generar los cambios necesarios en la propia vida. La C dice, ofrecer a los estudiantes una ficha de trabajo, que identifique, en esa ficha de trabajo, que el niño identifique las dimensiones, ¿no? Identifique las dimensiones de la persona. Y que explique los aspectos que comprenden dichas dimensiones, ¿no? Para organizar la información en un mapa conceptual. Ya, explique, ¿no? Entonces, mira, recuerda lo que te dije hace un rato, es importante que usted comprenda esos dos enfoques, ¿no? El desarrollo personal y la ciudadanía activa. Eso nos va a hacer diferenciar, les dije, ¿no? Las prácticas tradicionales del área con las prácticas actuales, ¿no? O sea, en todo momento tiene que estar presente el desarrollo personal y la ciudadanía activa. Entonces, ¿en cuál usted encuentra, en qué actividades están acordes, pues, ¿no? A este enfoque. Miren, porque las tres hablan de autoconocimiento, ¿no? Las tres hablan, la A habla de ello, la B también habla, la C también habla del autoconocimiento. No hay alternativa donde habla de otra cosa, de repente, autovaloración, autoeficacia. Las tres hablan de autoconocimiento, pero ¿cuál actividad está a corre con los dos enfoques que estamos viendo? Porque ya no se trata de que nuestros niños aprendan teoría, expongan, hagan trabajos, ¿no? Presente en trabajos, ¿no? Todo se hace, pero en base a esos enfoques. Entonces, ¿cuál sería aquí? Ahora sí, mándenme. Mándenme su propuesta, ¿ya? Bueno, ya lo han hecho algunos, los demás, ¿qué falta, ya? Ya, excelente. Estoy viendo en el chat. Recuerden que, recuerden que yo veo el chat, lo que ustedes me mandan es para retroalimentar. Si veo que hay unanimidad y es correcto, entonces no hay mucho que retroalimentar, ¿no? No hay mucho. Pero si veo que hay, algunos dicen la A, otros dicen la B, entonces ahí hay que retroalimentar un poco más, ¿no? Incluso hay casísticas donde algunos dicen la A, otros la B, otros la C, entonces ahí tengo que retroalimentar más. Entonces, les agradezco la participación que ustedes están haciendo, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí el 99% me dice que es la A, y ahí hay una propuesta que me dice la B. Sabemos también de que, de que los, las orientaciones que nos manda el currículo nacional, ¿no? También es el, acordes al enfoque por competencias, nos habla que el estudiante, el estudiante participa, ¿no? En la construcción de su aprendizaje, ¿no? El estudiante construye su aprendizaje. Y aquí lo vamos a relacionar también con el enfoque del desarrollo personal. Las tres alternativas nos hablan del autoconocimiento, pero en la B, miren, miren la B, ¿no? La B yo le presento ejemplos que esos ejemplos explican. Pero, ¿qué hace el niño? ¿Cuál es su trabajo aquí el niño con la alternativa B? O sea, yo le presento los ejemplos bonitos, le traigo en dibujos, etcétera. Le puedo traer videos incluso, ¿no? Pero que explican nada más. Pero, ¿y él qué hace? ¿Cuál es su papel del estudiante? Mirar los ejemplos, entenderlos nada más. La C habla de una ficha de trabajo, eso ya es recontra tradicional, ¿no? Traíamos nuestras fotocopias antes, ¿no? Sacábamos la copia de la página de tal libro, tal, y ahí que el niño pinte a pared, etcétera. Pero aquí no vemos un trabajo activo del enfoque por competencias, vemos explicación del maestro, ¿no? En la B vemos una explicación del maestro, ¿no? Porque él va a traer ejemplos concretos. En la C vemos trabajo del estudiante, pero es una ficha de trabajo nada más, donde identifica dimensión, lo pintará seguramente, lo apareará, nada más. Pero en cambio en la A es un diario, un diario personal, donde ellos van a ir registrando cómo se van sintiendo frente a diversas situaciones cotidianas. Por ejemplo, puede ser, ¿no? En la escuela, el llegar a la escuela, el interactuar con tus compañeros, qué sucede de repente en el recreo, en el deporte, etcétera, ¿no? Y ahí van a ver, ¿no? La inquietud, la tristeza, la alegría. Lo que quiero es que ellos se autoconozcan. Es el propósito. En cambio con la B, yo le puedo traer muchos ejemplos bonitos, los puede mirar, los puede entender, pero no, no promueve el autoconocimiento. La C, le trae una ficha, ahí va a pintar, va a identificar las dimensiones, pero no estoy promoviendo el autoconocimiento. Pero si el niño me registra cómo se va sintiendo frente a diversas situaciones, por ejemplo, ya, una situación puede ser, ¿no? Cómo te sientes, por ejemplo, cuando, cuando no puedes, o frente a una tarea o actividad un poco compleja. Entonces, ahí, el niño va a ir registrando. Y si va a registrar, está, está autoconociéndose, porque puede haber aspectos que dependen, ni él mismo se conocía, o conocía de sí mismo, ¿no? Entonces, y nuestra respuesta es la A, ¿ya? Entonces, ya, y estamos descartando la B, ¿cierto? Estamos descartando la B. Muy bien, entonces la respuesta es la A. Bueno, muy bien, ¿qué más tenemos? Dice, a ver, en el último partido de fútbol de un campeonato que se está realizando en una institución educativa, Laura, la capitana del equipo de sexto grado, falló el penal con el que se definía el resultado del partido. Luego de una semana, Laura le comenta a su tutora lo siguiente, ya no voy a jugar fútbol, no entiendo por qué fallece en el último partido, si entrené tanto, yo no sirvo para esto, ya no quiero jugar fútbol nunca más. ¿Cuál de las siguientes posibles intervenciones de la tutora, ¿no? ¿Cuál es ese? Favorece que el estudiante desarrolle el sentido de la autoeficacia. Ah, aquí vamos a, esta caso de autoeficacia nos habla de autoeficacia. A ver, si nosotros googleamos autoeficacia, autoeficacia dice, es el conocimiento que los individuos tienen acerca de sus capacidades. Es conocer, pero nuestras capacidades y confianza para alcanzar una meta o enfrentar una situación, ¿no? Esa es autoeficacia. Conocer mis capacidades y la confianza que uno tiene por alcanzar una meta y enfrentar una situación. En este caso, la estudiante, la estudiante manifiesta pues que ya no sirve para el fútbol, es la capitana. No, ya no sirve por haber fallado un penal, ya no sirve para el fútbol, ya no quiere jugar, nunca más. Entonces, ¿con qué intervención de la maestra promovemos que se desarrolle la autoeficacia? Dice, autoeficacia, no se olvida, es conocer nuestras capacidades y la confianza, ¿no? Para alcanzar nuestras metas. Dice, ah, Laura, no debes preocuparte por haber fallado ese penal. No dejes que esta circunstancia te afecte. Si te esfuerzas, lograrás superarte. Solo es cuestión de que practiques un poco más. Estoy seguro de que tendrás oportunidad de acertar otros penales. Ya, estamos promoviendo la autoeficacia, el el conocer sus capacidades, por ejemplo, que la confianza en ellas, en esas en esas capacidades, ¿no? De alcanzar la meta. B, Laura, comprendo lo que estás sintiendo, pues no es fácil perder, es complicado perder un partido, pero tus compañeras también se sienten tristes. En estos momentos tú debes ayudar a mantener al equipo unido. Esa es la tarea que le corresponde a los capitanes. B, perdón, C. Laura, quizá podrías evaluar detenidamente tu decisión, más aún si es algo tan importante para ti. Cuesta perder a pesar de haberse esforzado mucho. Sin embargo, deberías recordar las veces en que tus habilidades permitieron que el equipo logre sus metas. Mira, acá hay algo importante, ¿no? Recordar las veces en que tus habilidades permitieron que el equipo logre sus metas. Entonces, ¿hay alternativas que van por la autoeficacia o no? A ver, las tres alternativas son bonitas, ¿ah? No digo que hay alguna alternativa que está fuera del enfoque, hay alguna alternativa que es antipedagógica, no, las tres están bonitas. Pero solo hay una que llega a la autoeficacia, ¿no? Por ejemplo, habla de un, no debes preocuparte, esfuérzate, practica un poco más, le dicen, ¿no? En la B nos habla de los capitanes, ¿no? Los capitanes, no estés triste, ¿no? Tus demás compañeros se sienten tristes. Entonces, hay alternativas aquí donde la maestra solamente está levantando el ánimo. ¿Perdón? ¿Se da cuenta? Hay alternativas donde la maestra está levantando, solamente ayuda a levantar el ánimo. Pero aquí me dice, ¿cuál favorece la autoeficacia? Y autoeficacia, habíamos dicho, autoeficacia es, es conocer nuestras capacidades, ¿no? Reconocer nuestras capacidades y la confianza, ¿no? Por alcanzar una meta, ¿no? Entonces, solo hay una, ¿no? Solo hay una. Ya, a ver, muy bien, están sus, en el chat estoy fijándome. Claro, ¿no? Solamente hay una, ¿no? En este caso, mira, hay, hay el, las tres alternativas están bonitas, están atractivas las tres, pero solamente una va a la autoeficacia, ¿no? Se relaciona con la autoeficacia, ¿ya? Muy bien, a ver, dice aquí, a ver, casuística tres, a ver, aquí estamos. A la hora de ingreso, Andrés, un estudiante de sexto grado, observa que Luis, uno de sus compañeros, entra al aula sin conversar, y se siente en su carpeta con rostro de preocupación. Al ver ello, Andrés se acerca y le pregunta ¿qué le sucede? Luis le responde lo siguiente, lo que pasa es que ayer mi gato se lastimó una patita y está cojeando. No puede subirse solo a su cama y llora cuando pisa. No quería dejarlo hoy. ¿Cuál de las siguientes posibles intervenciones de Andrés, ¿no? Evidencia empatía. Andrés ha notado que su compañero está pues triste, ¿no? Entonces, ¿qué intervención de Andrés mostraría empatía? Miren, si googleamos, vamos a ver, notar que la empatía, la empatía es una habilidad que pueden tener las personas, ¿ya? Para ponerse en el lugar de otros, eso es importante, ¿ah? La empatía es la habilidad que tenemos para ponernos en el lugar de otros. O sea, está relacionada, dice, con el apoyo, la comprensión, la escucha activa, las personas empáticas saben escuchar, son sensibles, son tolerantes, etcétera. Entonces, aquí lo principal, ¿no? Ponernos en el lugar de las personas. Muy bien. Entonces, a ver, miremos aquí, entonces, ¿cuál intervención muestra empatía? Ah, no deberías preocuparte tanto, seguramente lo están cuidando bien en tu casa. Además, al salir del colegio, podrás ir a estar con él. Ve, imagino lo preocupado que debes estar por no poder estar a su lado para ayudarlo. Debe darte pena que esté sufriendo. ¿Alguien se ha quedado en tu casa cuidándolo? Hola, estoy seguro de que tu gato sanará pronto. Yo también tengo un gato y una vez se cayó del techo y también se lastimó la pata. Al día siguiente ya estaba caminando normal. ¿Cuál de estas tres intervenciones muestra empatía, no? El ponerse en el lugar de otras personas, en comprenderlas, ¿no? Es lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos leído, ¿no? Ponernos en el lugar de otras personas, comprenderlas, ¿no? Bueno, a ver, esto, ya, a ver, me fijo y ya... Ya está, ¿no? Ustedes me están mandando, ¿no? La alternativa, alternativa B, dice, ¿no? Alternativa B. Acá dice, imagino lo preocupado. Si yo imagino, si yo puedo imaginar lo preocupado que está la otra persona, estoy siendo empático. Debe darte pena que esté sufriendo, está entendiéndolo, ¿no? Incluso le pregunta, ¿no? Alguien se ha quedado en tu casa cuidándolo, entonces se está poniendo en su lugar, ¿no? En cambio la A y la C solamente le están levantando el ánimo, ¿no? Levanta el ánimo. En cambio en la B se muestra empatía, ¿no? Imagino lo preocupado que debes estar, ¿no? Debe darte pena, ¿no? Te da pena seguramente, ¿no? Incluso me preocupo si alguien lo está cuidando, ¿no? Muy bien, entonces, aquí es la alternativa B, ¿cierto? Bueno, alguien me preguntó cuál es de la 1 y la 2, ¿no? La 1 era la A, dijimos, la 2 era la C. Mira, en la alternativa, alguno, algún colega me ha propuesto también la A en esta pregunta, en la 3, ¿no? En la 3 me han puesto también la A. La A dice, no deberías preocuparte tanto, seguramente lo están cuidando bien. Al salir al colegio podrás ir con él, pero no me estoy poniendo en su lugar. O sea, la empatía es ponerme en el lugar, ponerme en los zapatos de la otra persona. Miren lo que hemos dicho, ¿no? Empatía es esa habilidad de ponernos en el lugar de las otras personas, ¿no? Está relacionada con el apoyo, con la comprensión, con la escucha activa. Entonces, aquí, si yo logro, estoy en la capacidad de imaginarme cómo es, qué es lo que está pasando en mi compañero, pues estoy siendo empático, ¿no? En cambio, en la simplemente le dicen, no, no te, no te preocupes, ¿no? No te preocupes, lo están cuidando bien. Además, vas a irte a tu casa, a la salida, vas a estar con tu gato, pero no me estoy poniendo en su lugar, solamente le estoy levantando el ánimo, ¿no? Muy bien, entonces aquí es la alternativa, la alternativa B, ¿cierto? A ver, mire, aquí vamos a ver, dice, pregunta cuatro, durante el desarrollo de una actividad, la docente de cuarto grado ha pedido a los estudiantes imaginar quién le sucede la siguiente situación. Mira, les ha pedido a los niños que se imaginen, se imaginen esto, dice, uno de tus compañeros ha tomado tus colores favoritos sin tu permiso. Imagínate que uno ha tomado tus colores sin permiso. Cuando le has preguntado por qué los tomó sin avisarte, él respondió, no seas egoísta, solo fue un ratito. Entonces, luego los estudiantes de manera individual escribieron cómo se sentirían en esa situación, ¿no? Si alguien tomara tus colores y encima cuando le reclamas te dice que no seas egoísta, ¿no? Solo fue un ratito. Entonces, si han escrito cómo se sentirían, para continuar con la actividad, la docente les pide que elaboren, ahora, elaboren una respuesta asertiva, dirigida al compañero que tomó sus colores sin permiso. Entonces, ¿cuál de las posibles acciones pedagógicas es más pertinente, ¿no? Para lograr este propósito. Entonces, aquí estamos hablando ya de asertividad, ¿no? Asertividad. Y la asertividad no es otra cosa, ¿no? Que la habilidad social de comunicar y defender nuestros derechos e ideas, mira, es una habilidad social, ¿no? De comunicar y defender nuestros derechos e ideas, pero mira, mira, esto es importante, ¿ah? De manera adecuada, respetando las de los demás. La asertividad es una actitud que le permite a la persona comunicar su punto de vista, pero mira, esto es importante, porque muchos pueden decir, profesor, yo siempre hago para respetar mis derechos. Muchos lo hacen, pero tiene que ser desde un equilibrio entre un estilo agresivo, porque muchos, muchas personas hacen respetar sus derechos, pero lo hacen de una forma agresiva. Se habrán dado cuenta, por ejemplo, cuando están haciendo una cola, de repente, ¿no? Están haciendo una cola, eh, algunos comunican, ¿no? Su, su malestar, ¿no? Por favor, entiéndanos, tenemos que ir a trabajar, ¿por qué no nos atienden? Pasa, por ejemplo, en el banco, ¿no? Cuando vas al banco, por ejemplo, pero hay también algunos que hacen respetar sus derechos de una forma agresiva. Reclaman, gritan, levantan la voz, ¿no? Entonces, la asertividad está en un equilibrio entre el estilo agresivo y un estilo pasivo. O sea, no debemos ser ni agresivos ni pasivos. En cambio, el pasivo, pues, no reclama nada, ¿no? Todo acepta. Se pueden utilizar tus colores, normal, no dices nada. Se puede acabar tu color, normal, no decimos nada. Eso es ser pasivo. Eso es ser pasivo, ¿no? Entonces, la asertividad está en un punto de equilibrio entre la agresividad y la pasividad, ¿no? Entonces, debemos hacer respetar nuestros derechos, ¿no? Pero de una forma adecuada. Entonces, aquí, aquí lo que dice la casuística, ¿no? La casuística nos dice, ¿no? Lo que el maestro les pide es que, a ver, niños, ustedes elaboren una respuesta asertiva frente a ese estudiante que tomó sus colores sin avisar. Entonces, ¿qué acción pedagógica sería más pertinente? A. Pedir a los estudiantes que escriban qué le dirían a ese compañero para atender las necesidades, dice, de este, y así mantener una buena relación de convivencia. O la B, dice, pedir a los estudiantes que escriban qué le dirían a su compañero para explicarle, sin hacer juicio sobre él, lo que sienten y cómo les hubiera gustado que él actúe. O la C, pedir a los estudiantes que escriban qué le dirían a su compañero para evitar una confrontación con él y qué harían para que en una situación como esta no se repita. Entonces, yo quisiera, ¿no?, que mis estudiantes elaboren una respuesta asertiva. ¿Cuál sería lo más, la acción más pertinente? Mándame a ver por el chat. A, B o C. Entonces, aquí tienes que ver, ¿no?, identificar en qué alternativa está presente la asertividad. ¿Qué le dirías al compañero, dice el A, ¿no? ¿Qué le dirías a ese compañero para atender, para atender a sus necesidades, ¿no? Y mantener, pues, una buena relación de convivencia. Pedir a los estudiantes de la B, ¿no?, que escriban. ¿Qué le dirían también, no? ¿Qué le dirían al compañero? ¿Qué le dirían para explicarle sin hacer juicios sobre él, no? O sea, no, por ejemplo, ¿no? No seas confianzudo, es hacer juicios, ¿no? Juicios sobre él, oye, tú eres, tú eres confianzudo, tú eres, eso es hacer un juicio, pero acá dice sin hacer juicios, ¿no? Para explicarle lo que sientes y también cómo te hubiera gustado que actúe, ¿no? Cómo te hubiera gustado que actúe. En la C, ¿qué le dirían, dice, para evitar una confrontación? A ver, ¿qué le dirían para no confrontarnos? O sea, ¿te has dado cuenta que, te has dado cuenta que dos, dos actividades, dos alternativas son casi pasivas, ¿sí? ¿Te han dado cuenta? Hay dos alternativas donde promueve un poco la pasividad, ¿no? No hay ninguna alternativa que promueva la agresividad, ¿sí? Eso es verdad. Ninguna alternativa promueve la agresividad, pero hay dos alternativas que promueven la pasividad. Y solo una que apunta a la asertividad, el hacer respetar nuestros derechos comunicándolos de una forma respetuosa, de una forma adecuada, sin ser agresivo o sin dejarme también, pero no, sin dejarme porque ya también no, 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 no es bueno tampoco la pasividad, ¿no? Muy bien. Ahora sí me fijo en sus propuestas, ¿ya? A ver, me han puesto la B, dice, ¿no? Ya, muy bien. La B me han puesto, y por ahí algún colega me ha puesto la A. La A promueve casi la pasividad, mira. Mira, me dice, mira, pedí a los estudiantes que escriban qué le dirían a ese compañero para atender a las necesidades de este. O sea, lo primero es la necesidad del otro. Eso es lo que me está diciendo la A, ¿no? Indirectamente me está diciendo que primero debo atender su necesidad. Él necesita los colores. Oye, pero si yo no quisiera prestarle, o sea, también es mi derecho, ¿sí o no? Obviamente que no siempre va a ser así, pues, ¿no? Porque también, mira, hay personas, ¿no? De que hay personas de que se acostumbran también, ¿no? Como todo me prestan, como todo me dan, entonces es mejor yo no traigo nada, ¿no? Acá mira, la A dice eso, ¿no? Atender a sus necesidades de este. O sea, primero está su necesidad del otro, y después se reciben lo mío. Y así, mantener una buena relación de convivencia. O sea, hay que resolver la necesidad del otro por la buena convivencia. Y las cosas no son así, pues, ¿no? No por la buena convivencia, o sea, primero hay que atender su necesidad del otro, ¿no? También primero es mi necesidad comunicar, mi comunicar mi malestar, ¿no? De que han tomado mis cosas sin mi permiso. Acá no dice que no hay que prestarle, ¿no? Sino hay que comunicar, ¿no? Nuestro malestar. Entonces, la alternativa B. Bueno, por ahí alguien me puso, se había ido el fluido, ¿cuál es la alternativa? Dos, de la dos y la tres, me dice, ¿no? La dos dijimos que era la C y la tres dijimos que era la B, ¿no? A ver, aquí, ya. Muy bien. Y miren, colegas, entonces, en eso consiste la capacidad uno. Capacidad uno, que es, se valora a sí mismo. Vamos con la capacidad dos, que también es muy importante, ¿no? Dentro de la competencia construye su identidad. ¿Ya? Capacidad dos, de construir su identidad, se denomina, autorregula sus emociones. Significa, el autorregular sus emociones, significa que el estudiante reconoce y toma conciencia de sus emociones. Mira, el estudiante reconoce y toma conciencia de sus emociones, a fin de poder expresarlas de una manera adecuada según el contexto, según los patrones culturales, las consecuencias que estas traen para nosotros mismos, los demás, ¿no? Ello le permite regular su comportamiento en favor de su bienestar y el de los demás. Mire, nosotros estamos a diario en, experimentamos emociones, ¿cierto? Alegría, tristeza, cólera, frustración, etcétera, ante distintas situaciones. Entonces, nunca vamos a poder reprimir, o sea, no, 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 no se reprimen las emociones, o sea, no estamos diciendo de que, por ejemplo, si se me rompió mi celular, por ejemplo, o sea, vamos a sentir un poco de molestia, ¿sí o no? Entonces, no se trata de, no se trata de reprimir las emociones, ¿no? Se trata de autorregularlas, o sea, expresarlas, pero de una manera adecuada. Expresar nuestras emociones de una manera adecuada, ¿cierto? Eso es, pues, ¿no? El autorregularlas eso permite, dice, regular nuestro comportamiento. Mira, esto también quiero que entiendas, es importante, en favor de nuestro bienestar y en el de los demás. ¿Por qué? Porque muchas personas también, frente a determinadas emociones, se lastiman a sí mismos, ¿no? No lastiman a otros, pero se lastiman a sí mismos. Por ejemplo, cuando te aíslas, ¿no? Cuando te aíslas, o en este caso ya hablemos de los niños, ¿no? Los niños a veces, ¿no? O se encierran en su cuarto, no quieren comer, entonces, eso tampoco está bien, ¿no? Porque eso va en contra de tu bienestar, de tu salud. Entonces, el autorregular las emociones son, pues, acciones, ¿no? Acciones que hacemos, pues, en favor de nuestro bienestar y también en el de los demás. Por ejemplo, mira, cuando a veces haces cola, una cola, y empiezan a gritar, ¿no? No solamente le están gritando al que está en la ventanilla, ¿no? Al final también, al final también molesta a los que están haciendo la cola, ¿no? Estás expresando tus emociones, de frustración, gritando, levantando la voz, y por ahí de repente algunos que no tienen el nivel de educación adecuado, también pueden utilizar de repente algunos improperios, ¿no? Pero no solamente se lo están diciendo al ventanillero, y todos los que están escuchando también. Entonces, mira, a eso se refiere, ¿no? Expresar las emociones de una forma adecuada. Eso nos permite regular nuestro comportamiento en favor de nuestro bienestar y de los demás. Pero, ¿cómo se hace eso, no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra gestionar las emociones? No reprimirlas, sino gestionarlas. En primer lugar, pues, el estudiante o la persona debe reconocer y tomar conciencia de sus emociones. Muchas veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta el momento en que estamos sintiendo esa emoción. Nos damos cuenta recién al final, ¿no? Y a veces nos arrepentimos, oye, ¿por qué dije eso? ¿Por qué lo hice así, ¿no? ¿Por qué? Porque no fuimos conscientes en ese momento de nuestras emociones. Nos dejamos dominar a veces por nuestras emociones, ¿no? En el trabajo también pasa lo mismo a veces, ¿no? A veces pasa. Entonces, lo primero para autorregular las emociones, lo primero, lo primero es tomar conciencia de ellas, porque si no tomas conciencia de ellas, no te das cuenta, y ya estás dentro de, incluso nos puede llegar a, nos puede llevar a problemas, ¿no? El no saber autorregular nuestras emociones, ¿no? A ver, hablemos un poquito de repente de esto. A ver, hay muchas, hay muchas, hay muchas, muchas propuestas, ¿no? De autorregular de emociones, ¿no? Ustedes revisan, por ejemplo, los cuadernillos de tutoría, ahí vamos a encontrar varias, ¿no? Estrategias, ¿no? Para autorregular las emociones. Ya. Una de ellas, una es el semáforo, ¿no? El semáforo de las emociones, es la de las más conocidas, ¿no? El semáforo de las emociones. ¿En qué consiste este semáforo de las emociones, no? Dice, el color rojo, por ejemplo, significa paro. ¿Qué hago ahí? Respiro profundamente, ¿no? Les enseñamos a otros niños, ¿no? A respirar profundamente, a relajarnos un poco, y allí identificamos nuestras emociones. Bueno, se te decía, paso número uno es tomar conciencia de las emociones. Entonces, ¿y cómo voy a hacer eso, pues, profesor? Por ejemplo, esta estrategia es buena. Respiremos profundamente, tratemos de relajarnos, ¿no? Y ahí identificamos las emociones, ¿no? Si es cólera, rabia, frustración, tristeza, también puede ser, ¿no? Siguiente paso, el color amarillo. Pienso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ya tomé conciencia de mis emociones. Estoy molesto porque sucedió esto, ¿no? Me acaba de suceder esto, o esto, o esto dijo mi compañero, o esto pasó, y estoy molesto. Pero ahí pienso, ¿no? Ya, ya me relajé un poquito, respiré profundamente, y pienso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer frente a esto, no? Y ahí se me van a presentar varias alternativas, ¿cierto? Varias alternativas que pudiera hacer frente a esa situación. Y el color verde es actúo, ¿no? Entonces, de esas alternativas, escojo la mejor opción y la hago. ¿Y cuál es esa mejor opción? Aquella que vaya con mi bienestar y con el de los demás, dijimos, ¿no? ¿Verdón? ¿Ya? Entonces, rojo, paro. Amarillo, pienso, verde, actúo. Es que normalmente no seguimos esta secuencia. Normalmente es, ¿qué hacemos? Primero, ¿no? Primero siento, después actúo, y al último recién pienso, ¿no? Eso es lo que a veces, a veces hacemos, mira. Primero siento, primero siento, después actúo, y al último recién pienso. Y no debe ser así, ¿no? No debe ser así. Primero es siento, identifico mis emociones, después pienso, y finalmente actúo. Ese es el orden global. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver, a ver cómo, cómo nos, cómo nos pregunta el ministerio frente a estas, a esta capacidad, ¿no? De autorregular nuestras emociones, ¿ya? Dice, a ver, esta pregunta es nueva, esta pregunta es nueva. Dice, durante el refrigerio, a ver, el docente, o la docente de primer grado, indica a los estudiantes que al terminar de comer pueden guardar sus loncheras y prepararse para el recreo. Cuando toca el timbre para el inicio del recreo, Sara, una de las estudiantes, coloca rápidamente los alimentos que no comió dentro de su lonchera y trata de cerrarla. Primer gradito, ¿no? Al no conseguirlo, se molesta, deja la lonchera a un costado y empieza a llorar, ¿no? Trata de cerrar la lonchera, ¿no? La lonchera, no puede, la deja a un costado, ¿no? La deja y empieza a llorar. Entonces, seguramente esta niña pues siente frustración, ¿no? Es primer grado y hoy en día pues las loncheras ya no son como antes, ¿no? Ahora, uh, tiene una cuantía de seguros, yo mismo puedo abrir a ese, de esos tipos de tuppers modernos que hay, ¿no? ¿Ya? Entonces, de frustración, pues llora esta niña, ¿no? De frustración. Entonces, dice, la docente, quien ha observado la situación, se acerca a Sara para ayudarla. Se acerca a Sara para ayudarla. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente, ¿no? Para promover la autorregulación emocional. ¿Qué es autorregulación emocional? Dijimos, ves, es, es que la niña tome conciencia de sus emociones y pueda expresarlas de una manera adecuada. ¿Ya? Es, eso es, ¿no? Autorregulación de emoción, gestión de emoción. Entonces, ¿cuál sería esta acción pedagógica? Dice, ah, explicarle a al estudiante que si pierde la calma, le será más difícil cerrar su lonchera. Luego comentarle que el problema que se le ha presentado no es de gravedad. Finalmente, aconsejarle que en lugar de estar frustrada, trate de disfrutar del recreo jugando con sus compañeros. Entonces, acá habla de explicar, ¿no? Explicar, ¿no? Lo que sucede cuando se pierde la calma, ¿no? Eh, ¿qué más dice? A ver, aconsejarle, ¿no? Aconsejarle, ¿no? Que más bien disfrute del recreo, ¿no? Jugando con los demás. B, pedir al estudiante que narre lo que ha sucedido. A ver, a ver, niña, narra. La profesora ha visto, ¿no? Pero le dice, ¿no? Que narre lo sucedido y cómo la ha hecho sentir eso, ¿no? Que describa lo que ha sentido frente a esta situación de frustración. Luego dice, explicarle que a veces cuando no obtenemos resultados que esperamos, es normal sentirnos afectados, ¿no? Explicarle, ¿no? Que a veces es normal. Es normal sentirnos afectados, ¿no? Y finalmente ayudarla, ayudarla a identifique otras maneras, que ella identifique otras maneras de afrontar situaciones que la hagan sentir así. O sea, no solamente, ¿no? Dejarlo a un costado y ponernos a llorar, ¿no? Que identifique otras maneras de afrontar la situación, ¿no? Eso dice la B. C, ayudar al estudiante a sacar las cosas de su lonchera, explicarle qué es lo que le impedía que cierre bien. Luego recordarle que siempre que tenga dificultades, puede acercarse a ella, ¿no? A pedirle ayuda, ¿no? A ver, cuando tengas este problema, vienes, me pides ayuda, yo te voy a ayudar cómo se cierra la lonchera, ¿no? Explicarle cómo se podían guardar las cosas, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Con cuál alternativas promovemos la autorregulación? O sea, que la niña identifique sus emociones, lo que siente, ¿no? Y después, canalizarla, ayudarle a canalizar. Una de ellas es una estrategia, por ejemplo, es el semáforo, dijimos, ¿no? A ver, ahora sí me fijo, ¿ya? A ver, ahí. Flotilde, Odulia, Irma, Elba, Noemí, Isabel, Vic, Betro, dice, Pedro, Salomón, Filomena, Melia, ¿no? Ya, muy bien. Ya, ustedes me están proponiendo la B, ¿cierto? Claro, en la B, ahí dice, ¿no? Al narrar lo que lo que ha sucedido y cómo la ha hecho sentir, ahí estaría identificando sus emociones, ¿no? Lo primero es ser consciente, ¿no? Que la niña aprenda a darse cuenta, ¿no? Que de las emociones que va experimentando frente a ciertas situaciones, ¿cierto? Y cuando dice, ¿no? Decimos que es normal sentirnos así, ¿no? Ayudarla a que identifique otras maneras. Ahí está pues la gestión emocional. Otras maneras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el semáforo, ¿no? Escoger la mejor acción, pensar, ¿no? Pensar qué puedo hacer, escoger la mejor opción y la hago. Eso estaba, por ejemplo, en el semáforo. O también en lo que hemos leído, en el, lo que hemos leído también de la información, aquí también nos dicen, ¿no? Miran, tomar conciencia de emociones, expresarlas de una manera adecuada en favor de nuestro bienestar y en el de los demás. Entonces, ahí es, ¿no? Sería la alternativa B, entonces. El A, ¿no? La A dice, hay que explicarle si pierdes la calma, es mucho peor, mira, esto no es de gravedad, más bien disfruta del recreo, juega. Pero no estamos enseñándole a que ella autorregule sus emociones, ¿no? Solamente con la A la estoy calmando en ese momento. Como dice el dicho, ¿no? El dicho que dice, ¿no? No, no, no le des pescado, enséñale a pescar, ¿cierto? Pero usted va a estar, pero esta maestra va a estar siempre, en todo momento, va a estar cuando la niña sienta este tipo de emoción, no va a estar, pues, en todo momento, ¿cierto? El A, C, dice, es pedirle ayuda, ¿no? De agua. Entonces, no, pues, no se trata de ayudarle a cerrar la lonchera, ¿no? Lo que se trata es la autorregulación emocional, ¿no? Y eso está en la alternativa B. A ver, dices, vamos con las seis. Un docente de quinto grado está en el patio durante el recreo y se da cuenta de que Pablo y Carla, dos de sus estudiantes, están discutiendo acaloradamente por una pelota, ¿no? Dos estudiantes están discutiendo acaloradamente. Entonces, si dice que discuten acaloradamente, pues, están experimentando emociones, ¿no? De repente enojo, ira. Al inicio prefiere no intervenir para darles la oportunidad a los estudiantes de resolver sus conflictos, pero de una manera autónoma. Sin embargo, el conflicto no se resuelve y el docente empieza a escuchar ya insultos, ¿no? Empujones, ya. Ya empiezan a empujarse, insultarse, ¿no? En ese mismo instante decide intervenir con el propósito de ayudarlos a autorregular sus emociones. Ese es el propósito de la idea. Quiere intervenir para ayudarlos a autorregular sus emociones. No dice el maestro decide intervenir para calmarlos, ¿no? O para separarlos. No dice eso, por si acaso. Dice para ayudarlos a autorregular sus emociones. A ver, dice alternativa A. Dice, niños, insultar es feo. Cuando uno insulta a una persona, debemos considerar que podemos hacerla sentir mal. ¿No creen que es importante ponerse en el lugar del otro en situaciones como esta? ¿Hay algo de autorregulación emocional? A ver, B. Pablito, no seas egoísta, préstale la pelota a Carla. Ella es tu amiga y entre amigos es importante compartir. Tú ya jugaste. Ahora le toca al equipo de las chicas. Ellas también tienen derecho a jugar. ¿Cuál es el propósito? No te olvides del propósito de la casuística. El propósito es ayudarlos a autorregular sus emociones. Sí. Veo que están teniendo dificultades. Respiren profundamente. Vayan a tomar un poco de agua. Quizás. en este recreo no sea recomendable que estén cerca. Luego los busco para que podamos conversar juntos sobre lo sucedido. Clarísimo, ¿No? Mientras que aquí les habla, a ver, en la A. En la A habla de ponerse en el lugar del otro, ¿No? Un poco de empatía, ¿No? Ponerse en el lugar del otro. En la B habla que no hay que ser egoístas, ¿No? Todos tienen derecho a jugar. Pero ¿Cuál? ¿Cuál se ajusta, pues, a mi propósito? Mi propósito es ayudarlos a autorregular sus emociones. ¿No? A ver, me fijo ahora sí en el chat. ¿No? Estoy viendo propuestas. Ahora sí, ¿No? Por unanimidad, por unanimidad, unanimidad, ustedes me han puesto la alternativa C. Ojo, miren, estimados colegas, ¿No? Alguien, mire, yo, esta casuística me recuerda a otra parecida que llegó en un examen, ¿Ya? Y cuando salíamos del examen siempre nos encontramos con colegas, ¿No? Y conversando, ¿No? Y tú, ¿Qué marcaste en esta pregunta, ¿No? Esta no es esta, no me refiero a esta casuística, pero es parecida, me hace recordar a una, a una como esta. Entonces, yo, por ejemplo, también, ¿No? Le dije, suponiendo que es esta casuística, ¿No? Yo he marcado la la C, ¿No? Por ejemplo, ¿No? Yo he marcado la C. Y el otro colega me diría, no, pero yo he marcado la B. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué marcaste la B? Yo le pregunto, y a veces el colega te dice, es que con la, es que con la C tú no has resuelto ningún problema, el problema sigue ahí, no has resuelto nada. Ah, tiene usted razón, colega, no he resuelto nada del problema, porque la casuística no me dice, ¿El maestro quiere resolver ese problema? ¿Sí o no? De repente, alguno de ustedes también estará pensando eso ahorita, ¿No? Pero con la C, el problema no se ha resuelto, ¿No? Pero aquí la casuística no dice, porque el propósito del maestro es resolver ese problema. Cuando lo diga, ah, ahí ya es otra cosa. Y eso, eso lo vamos a ver, por ejemplo, dentro de la capacidad dos, perdón, competencia dos, dentro de un rato, ¿No? Convive y participa, ¿No? De forma democrática, ahí hay, ahí hay otra capacidad, que es el manejo de conflicto, ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí es la alternativa C, ¿Ya? Alternativa C, a ver, ¿Qué más tenemos? Dice, los estudiantes de sexto grado están analizando diversas noticias. Y aquí vamos a entrar ya, aquí entramos a la siguiente capacidad, ¿Ya? Mira. Siguiente capacidad, la número, la número tres, que es, reflexiona y argumenta éticamente, ¿Ya? En los exámenes del ministerio, en cuanto a la competencia uno, solamente aborda, en los exámenes, digo, en los exámenes, ya nombramiento, ascenso, solamente aborda las tres primeras capacidades, nunca llega una casuística sobre sexualidad, por ejemplo, no ha llegado, hasta ahorita no hay, ninguna, desde el año dos mil diecisiete que estamos, no ha llegado ninguna, solamente se aboca en estas tres capacidades. Entonces, la capacidad tres es, reflexiona, reflexiona y argumenta éticamente, dice, significa que el estudiante analiza situaciones cotidianas para identificar los valores que están presentes en ellas y asumir una posición sustentada en argumentos razonados y en principios éticos. Mira, entonces, con esta capacidad del estudiante analiza situaciones cotidianas. Por ejemplo, situaciones cotidianas van a suceder muchas, ¿No? Desde que sales a tu casa hasta que llegas a la escuela, en el transporte público, por ejemplo, en la puntualidad a la escuela, en el hora de recreo, cuando vas a un al al refrigerio, cuando estás en un mercadito, etcétera. Son distintas situaciones, ¿No? Pero ahí hay que identificar valores, ¿No? Que están presentes, ¿No? Y asumir una posición. Por ejemplo, mira, yo te digo, cuando incluso a veces sales al recreo, hacen cola a veces los niños por comprarse algo. Y hay muchos que llegan y ven la cola larga y no hacen cola, se saltan, empiezan a amontonarse, adelante, más bien, saben que han llegado último, pero quieren que los atiendan primero. Entonces, hay que analizar ese tipo de situaciones cotidianas, y allí hay que identificar valores, ¿No? O a veces también sucede, ¿No? Como está el kiosco, por ejemplo, lleno, a veces la señora se olvida de cobrarte, o te da vuelto de más. Ah, pues hay que analizar esas situaciones cotidianas para identificar valores, y asumir una posición. Entonces, pero eso, esa posición hay que, hay que sustentarla, pues, ¿No? Dice, con argumentos, ¿No? con principios éticos, implica, también tomar conciencia de las propias decisiones y acciones, fíjate, tomar conciencia de las propias decisiones y acciones, a partir de reflexionar, si nuestras decisiones o acciones responden a principios éticos asumidos, y cómo los resultados y consecuencias influyen en sí mismos y en los demás, ¿No? Eso es importante. No sé si con ustedes de repente, no sé, porque muchos de ustedes también ya han participado en otros eventos con este mismo centro de capacitación, siempre les cuento esta situación, ¿No? De mía, ¿No? Por ejemplo, un día fui a un restaurante a almorzar con mi familia, mi esposa y mis hijos, ¿No? Entonces, y cuando terminamos de almorzar, yo, por ejemplo, me dirigí al servicio higiénico, me dirigí al servicio higiénico, y cuando salgo del servicio higiénico, veo que mi esposa ya se había levantado, ¿No? Se había levantado de la mesa, pues, ¿No? Y ya estaba casi, ya estaba en la puerta, esperándome, ¿No? Esperándome con mis hijos. Yo supuse, yo supuse que mi esposa había pagado la cuenta. Supuse, yo, ¿No? Y no fuimos para nuestra casa. Entonces, cuando llegamos a casa, nos conversamos, creo que no sé por qué conversamos de la situación. Entonces, ella me dijo, oye, ¿Pero qué no has pagado? Yo pensé que después de salir del servicio higiénico, tú ibas a pagar la cuenta, ¿No? Entonces, ahí, hicimos una reflexión, ¿No? Sobre nuestras decisiones, sobre nuestras acciones, y cómo los resultados y consecuencias influyen en nosotros mismos y en los demás. Entonces, dijimos, ahora, pobrecita la chica, ¿No? Pobrecita la chica, la señorita que atiende, porque ahora le van a, de hecho, que la dueña le va a descontar, ¿No? Le va a descontar lo que hemos comido, ¿No? Y no, no era poca cosa. Ahora, siquiera unos dos días, de repente, de trabajo. Entonces, decidimos que eso no era justo, ¿No? Entonces, volví, ¿No? Volví al restaurante, a pagar la cuenta, y yo sorpresa, ni siquiera se habían dado cuenta, ni siquiera se habían dado cuenta de que, de que alguien se fuese impagado, ¿No? Bueno, pero ahí, de eso trata, ¿No? Reflexionar, argumentar éticamente, ¿No? Los valores. Muy bien, ustedes dirán, profesor, ¿Cómo se hace eso, con nuestros estudiantes, ¿No? Hay estrategias, mira, y hay una, la que nos propone el ministerio, ¿No? Trabajar en ello, en esta, ¿No? En esta, en esta capacidad, pues, una buena estrategia es trabajar con los dilemas morales, ¿Ya? Dilemas morales. Moral, pues, tiene que ver con los valores, ¿No? La ética, ¿No? Dice, un dilema moral es una breve historia sobre un personaje que enfrenta, pues, una situación difícil, es una historia, ¿No? Sobre un personaje que enfrenta una situación difícil, y tiene que tomar una decisión sobre la mejor acción a seguir, aquella que involucra aspectos importantes de su vida, pero también puede afectar a otras personas. Por esta razón, el personaje debe tomar una decisión que sea buena, que sea correcta, o justa, consigo mismo, y con los demás, que se verán afectados por ella, de allí que deba enfrentarse a una situación, a una decisión moral. Ojo, ¿Por qué es difícil tomar una decisión para este personaje? Porque en estas situaciones, pues, se enfrentan los valores. Entonces, por eso es difícil. Entonces, una estrategia para trabajar esto con nuestros estudiantes son conseguir, pues, ¿No? Llevarles estas historias. Esos son dilemas morales, donde, donde el estudiante, pues, tenga que tomar una decisión buena, correcta, justa consigo mismo. Muy bien, entonces, dirán, profesor, ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se trabaja? Mira, por ejemplo, nosotros le presentamos el dilema, ¿No? A los estudiantes. Mira, acá, por ejemplo, dice, le dijimos a los niños, ¿No? Dice, Carla ha visto que Pepe le ha jalado las trenzas a Ana, y Ana está molesta, y le dice a Carlos que la acompañe a contarle a la profesora. Pero Pepe, que es el mejor amigo de Carlos, le ha dicho que, por favor, diga que no ha visto nada, porque si dice la verdad, castigarán a Pepe. Paso dos. Una vez de que ya le hemos presentado el dilema, pues, formulamos preguntas, ¿No? ¿Qué debe hacer Carlos? ¿Debe decir la verdad a su profesora? ¿O debe decir que no ha visto nada? ¿Por qué? Paso tres. Promovemos que ellos, que los niños tomen una posición. Ojo, yo no le voy a decir qué posición debe de tomar, porque se trata de que ellos reflexionen, ¿Cierto? Yo no le voy a decir. Pero nosotros promovemos de que ellos tomen una posición, ¿No? Posiciones que evidencien los valores que están enfrentados en este dilema. En este caso, por ejemplo, la justicia, ¿No? Decir la verdad es lo justo, ¿No? Pero hay otro valor, que es la amistad. Si dice que no vio nada, pues, también está protegiendo a su amigo, ¿No? Entonces, hay dos posiciones, ¿No? Entonces, promovemos que los niños tomen una posición. Yo no le digo cuál va a ser. Y una vez de que ellos han adoptado una posición, pues, que se construyan argumentos, ¿No? Porque dice que la razona y argumenta. Por ejemplo, debe contar la verdad la maestra. A ver, ¿Quiénes dicen que debe contar la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué creen que debe de contar la verdad? Por ejemplo, dice acá, para que castigue a Pepe por fastidiar a Ana, para que Ana no se moleste con él, para que, porque no se debe de mentir a la profesora, ¿No? Son razones que podrían dar los niños. Y los que dicen que debe decir que no ha visto nada, ¿Por qué? Para que no castiguen a Pepe, que es su amigo, para que Pepe no se moleste con él y sigan siendo amigos. Ellos tienen que promover estos argumentos. Y bueno, una vez que ya tienen una posición, ya está argumentada, ahora recién, ¿No? Promovemos la discusión de esos argumentos. Entonces, les formulamos preguntas, formulamos preguntas sobre las emociones que las decisiones del protagonista pueden generar en el resto de personajes. Miren, en este caso, le podemos preguntar, ¿No? Oye, ¿Cómo se sentirá Ana ante cada una de las acciones de Carlos? Y a partir de ello, preguntar si es justo o no, que tenga que experimentar esas emociones, ¿No? Por ejemplo, dice, es justo para ganar la decisión de Carlos, ¿Por qué? Entonces, a partir de eso, recién los niños, ¿No? Cuando discuten esto, ¿No? Sobre las emociones, ¿No? Que que el protagonista puede generar en los demás, si es justo o no, para Ana, que deba de experimentar ello, entonces recién los niños van a poder, van a asumir una, 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 una decisión justa, correcta, ¿No? Bueno, más allá del dilema, ¿Qué hago? Más allá del dilema, entonces, ahora, después de ello, podemos promover, por ejemplo, el diálogo sobre diversas formas de violencia que experimentan las niñas en la escuela, y cómo se debe actuar al ser testigo de esta situación, ¿No? O sea, a grandes rasgos, esa es la forma correcta de trabajar, ¿No? Este tipo de de situaciones dentro de esta capacidad, ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, trata, va con razón argumenta, ¿No? Razón a reflexión, ¿No? Dice aquí, por ejemplo, a ver, los estudiantes de esto ahora están analizando noticias, a ver, en este contexto, un estudiante ha compartido el caso de un joven que denunció a la empresa, en la que labora desde hace varios años, ya que a causa de que, a causa de que él presenta síndrome de Down, no lo dejan ascender a otros puestos de mayor responsabilidad. Al respecto, uno de los compañeros comentó lo siguiente. Mira, una, puede ser para trabajar, para trabajar esta capacidad de reflexionar, una estrategia es los dilemas morales, ¿No? Otra también podría ser traer noticias, ¿No? Traer noticias, ¿No? Ya, entonces acá dice, ¿No? Pero el trabajo, la mecánica es casi similar, ¿Ya? De asumir una posición y todo eso, ¿No? Dice acá, entonces un estudiante dice, ¿No? Acá, a este, a esta persona con síndrome de Down, pues no lo dejan ascender, ¿No? No lo dejan ascender. Dice, lo que sucede es que, es que las personas que presentan síndrome de Down, son como niños chiquitos, ellos no pueden tomar decisiones importantes, como las que se necesitan tomar en puestos de mayor responsabilidad, que son como niños pequeños, ¿No? Ellos no pueden tomar decisiones importantes, por eso no lo dejan ascender. Entonces, la docente nota que varios estudiantes están de acuerdo con este comentario. Por ello busca promover la reflexión, en este caso, sobre un estereotipo, ¿No? Un estereotipo, o sea, una forma de pensar, ¿No? Que ya está, está pues, en nuestras mentes, ¿No? Creemos que los síndromes de Down, pues son como niños. Entonces, ¿Cómo, cómo promovemos la reflexión frente a los estereotipos? Y hay muchos estereotipos en nuestra sociedad, ¿No? Hay muchos estereotipos frente a nuestra sociedad. Entonces, ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas sería pertinente? Mira, acá ya les digo algo claro, para poder reflexionar sobre estereotipos, lo que tenemos que hacer, pues, es, es cuestionar, ¿No? Generar conflictos cognitivos, por ejemplo, podría ser, ¿No? De donde nos cuestionemos esas formas de pensar. A ver, ¿Cuál sería? Denle una leidita, denle una leidita, y me dan su propuesta, a ver, los niños creen de que los, los, las personas con síndrome de Down no pueden ascender a otros puestos, ¿No? Porque ellos son como, como chiquitos, pues, yo no podría ser gerente, porque ellos son como chiquitos. Entonces, ese estereotipo, si nosotros quisiéramos que reflexionen, ¿No? ¿Qué, qué, qué acción pedagógica sería pertinente? Estoy fijando en sus propuestas, ya, entre la C y la A, ¿No? Lo que ustedes me están mandando por el chat, casi cincuenta, cincuenta por ciento me dicen que es la C, cincuenta por ciento me dicen que es la A, ya. Entonces, queremos promover reflexión sobre ese estereotipo, ¿No? Tendríamos que cuestionar, ¿No? Nuestras creencias, ¿No? A ver, entonces, a ver, vamos a ver, vamos a ver entonces, cómo se ha movido. Ustedes todos han descartado la B, ¿No? Nadie me ha puesto que es la B. La B, por ejemplo, dice, pedir a los estudiantes que identifiquen a qué otras dificultades suelen enfrentarse en el trabajo, las personas que enfrentan síndrome de Down, compartir en plenaria, averigüen qué derechos laborales, ¿No? Tiene razón, ¿No? Entonces, esta la la B, la B, la descartamos, ¿No? Lo que queremos es que reflexionen sobre ese estereotipo. Entonces, a ver, vamos con la la A o la C, ¿No? A ver, dice, la alternativa a pedir a los estudiantes que averigüen qué es el síndrome de Down y qué tipos existen para dialogar en plenario. Entonces, primero, averiguar, ¿No? Averiguar sobre el síndrome de Down, dialogarlo en plenario. Bueno, ahí, hasta ahí creo que vamos bien, pero hay que llegar a una reflexión. Pedirles, dice ahora, que busquen ejemplos, ¿No? Niños, busquen ejemplos de personas que presentan este síndrome, y que desempeñan con éxito, ¿No? Se desempeñan con éxito, en diversos ámbitos laborales. ¿Eso les hará reflexionar o no? Porque ellos creen de que los las personas con síndrome de Down no pueden ocupar cargos importantes, porque ellos son como chiquitos, como niñitos, eso es lo que ellos creen, está estereotipado. Y al, al pedirles que ellos mismos busquen haber ejemplos de personas, ¿No? Con síndrome de Down, que sí se desempeñan pues con éxito, en diversos ámbitos laborales. ¿Eso les permitirá reflexionar o no? Y finalmente pedirles que indiquen iniciativas que creen que estas personas, ¿No? Y indiquen haber iniciativas que estas personas pues emprendieron para desarrollarse en sus trabajos. C, a ver, la C dice pedir a los estudiantes que expliquen las cualidades de las personas que presentan síndrome de Down, para identificar las más representativas emprendedores. Ya, mira, lo que dice la C, voy a hacer con otro color, ¿Ya? Expliquen cualidades, ¿No? Obviamente que todos tenemos cualidades, ¿Cierto? Ya, a ver, expliquen cualidades de estas personas, ¿No? De personas con síndrome de Down. Obvio que todos tienen cualidades. Para identificar las más representativas. Ya, luego pedirles que planteen sugerencias acerca de cómo podría ayudar a potenciar las cualidades de estas personas. Ya, puede ser, pero también tiene algo interesante, ¿No? Cualidades, obviamente que todas las tenemos, tenemos, habla de potenciar las las cualidades, ¿No? Finalmente solicitarles que identifiquen, a ver, ¿Qué trabajos serían idóneos para aprovechar mejor dichas cualidades? Empieza bien, ¿No? Empieza bien, ¿No? Empieza bien, ¿No? Empieza bien, y al final, al final, no, finaliza mal, ¿No? Hablamos de que todos tienen cualidades, que expliquen las cualidades, las más representativas, cómo potenciarlas, pero al final dice que identifiquen qué trabajos serían idóneos para dichas, para aprovechar mejor sus cualidades. O sea, ¿Qué le estamos diciendo? A ver, entonces, si los centros, si las personas con síndrome de edad tienen tales, tales cualidades, ¿En dónde los aprovechamos mejor? O sea, estás diciendo de todas maneras que no sirven, pues. Ya, ellos, ellos, sí, claro, tienen cualidades, hay que potenciarlas, pero ¿En dónde los ponemos? Porque no pueden estar, pues, en estos cargos importantes, en este, mira, al final estaríamos reforzando este estereotipo, ¿No? Empieza bonito, empieza bonito, pero al final estaríamos reforzando el estereotipo. Entonces, ¿Dónde sí hay reflexión? Es en la, con la alternativa A, ¿No? Cuando ellos mismos se dan cuenta, porque van a averiguar, ¿No? Van a buscar ejemplos, ¿No? De personas con síndrome de edad que se desempeñan con éxito en distintos ámbitos laborales. O sea, no hay trabajos idóneos para ellos. Es igual, las personas con discapacidad también, ¿No? Las personas con discapacidad también pueden, pueden desempeñarse en distintos ámbitos, ¿No? Y muchas veces, a veces, lo hacen mejor que nosotros todavía. Entonces, ellos van a reflexionar cuando encuentren esos ejemplos. Y no solamente eso, ¿No? Dice también, a ver, indique qué iniciativas creen que estas personas emprendieron. ¿No? ¿Qué, qué iniciativas creen que emprendieron esas personas, ¿No? Muy bien, entonces ahí ya está retroalimentado, es la alternativa A, ¿No? A ver, aquí, aquí creo que tenemos un dilema moral, ¿No? Dice, un docente tiene como propósito que los estudiantes del sexto grado reflexionen éticamente a partir de la siguiente situación hipotética, la reflexión ética sobre una situación hipotética. Este es un dilema, ¿No? O sea, no es de verdad, es una historia, por eso dice situación hipotética, o sea, no es que ocurrió de verdad en el aula, ¿No? Es una historia, pues, que lleva el maestro, ¿No? Ya. ¿Cuál es esa situación hipotética? Francisco y Luis son hermanos. Francisco es parte del equipo de balonmano y hoy ha tenido un entrenamiento largo porque mañana tiene un partido muy importante. Al llegar a casa, a pesar de tener prohibido jugar con la pelota en la sala, Francisco ha entrado jugando con la pelota y ha roto una ventana. Luis, a quien su mamá había encargado la casa, se acerca por el ruido y se entera de todo lo ocurrido. Francisco le pide que no se lo cuente a su mamá, porque ella le dijo que si jugaba con la pelota dentro de la casa, le prohibiría ir a jugar una semana. Luis sabe que si dice la verdad, Francisco no podrá ir a jugar el partido al día siguiente. Por otra parte, piensa que si no dice la verdad, tendrá que ser él quien asuma la responsabilidad por lo ocurrido. Entonces, está frente a un dilema, ¿cierto? Es una decisión difícil que tomar. Entonces, ¿qué acción pedagógica es la más adecuada para promover que los estudiantes reflexionen éticamente sobre esta situación presentada? ¿Qué haríamos para que ellos reflexionen? ¿No? Promover la reflexión ética. A. Dice. Pedirles que individualmente anoten qué debería ser Luis. Anoten qué debería ser Luis. A ver, niños, cada uno anote qué debería ser Luis. Luego, en pareja, solicitarles que elaboren un cuadro de doble entrada en el que comparen las consecuencias de contar lo ocurrido con las de no hacerlo, ¿no? Entonces, primero, anoten qué debería ser Luis. Elaboren un cuadro, ¿no? A ver, comparen las consecuencias, ¿no? De contar lo ocurrido o también de no hacerlo. ¿Qué pasa si cuenta lo ocurrido? O qué pasa también si no cuenta lo ocurrido, ¿no? Y a partir de esto, proporcionales que expliquen por qué, chicos, después de eso expliquen por qué podría ser válido elegir contar o no lo ocurrido. ¿Por qué podría ser válido elegir contar o no lo ocurrido? Y finalmente indicarles que vuelvan a revisar su decisión inicial, porque ellos en un inicio, según esa alternativa, ya han tomado una posición. Anoten qué debería ser Luis. Cada uno que anote, que cuente o no cuente. Eso es asumir una posición, ¿sí o no? Las consecuencias. Eso sea un una discusión, ¿sí o no? Argumentos, ¿cierto? Tiene que haber argumentos, ¿no? Expliquen por qué podría ser válido, ¿no? Y al último revisar su decisión inicial. ¿Qué pensé en un inicio y ahora? Ahora, ¿qué es lo que pienso, ¿no? Eso dice la A. B. Pedirles que en equipos escriban las razones por las que se debería elegir la fraternidad como un valor importante para tomar una decisión. Mira, chicos, en grupos, ¿ah? Vamos a escriban razones por las que se debería elegir la fraternidad como un valor importante para tomar una decisión. Mira, ¿por qué estoy resaltando esto? Aquí tienes un tip, ¿ya? Frente a este tipo de casuísticas. Yo como maestro, si te das cuenta, en la B, yo como maestro, ya le estoy dando la posición. Mira, le digo, chicos, a ver, ustedes escriban en equipos, den razones por las que se debería elegir la fraternidad como valor importante para tomar una decisión. O sea, chicos, por si acaso, lo primero aquí es la fraternidad. Entonces, si yo ya le doy una posición, estaré promoviendo que ellos reflexionen éticamente. Luego, solicitar a cada equipo que presenten las razones que han planteado. Pero yo ya elegí la fraternidad. Yo como maestro ya elegí la fraternidad. Y en base a eso nomás le estoy diciendo que escriban razones, ¿no? Entonces, luego de solicitar a cada equipo que presenten las razones que han planteado, a partir de eso, sintetizar en plenaria las razones en las que los equipos han concluido. Finalmente, preguntarles cuáles son las desventajas de delatar a Francisco. Aquí los niños, miren, si te damos cuenta, con la alternativa B, plantean argumentos. Sí, sí plantean argumentos. Pero ¿quién les dio la posición? ¿Ellos eligieron la posición? O el maestro le está diciendo, chicos, escriban razones por las que se debería elegir la fraternidad. Yo como maestro le estoy diciendo, la fraternidad es lo principal. Ah, ustedes tienen razones, razones, razones. Pero eso será reflexionar éticamente. C. Pedirles que en parejas redacten, dice, un diálogo entre Luis y Francisco, en el que el primero convenza al segundo de asumir su responsabilidad. Eh, mira, acá también, ¿no? A ver, hagan, chicos, un diálogo, pero donde el primero convenza al segundo de asumir su responsabilidad. Entonces, ya el maestro está eligiendo una posición para los niños, ¿no? Esto es lo correcto, chicos, ¿ah? Ustedes ahora hagan esto. Luego, solicitarles que representen el diálogo, a partir de este evaluar en plenaria, ¿cuál es lo más convincente? ¿Por qué? Reflexionar sobre el sentido de verganza. Ya, entonces, ya te estoy dando un tip. En este caso, en este tipo de preguntas sobre reflexión ética, hay algunas veces, algunas alternativas, pues, que no, no van a la reflexión, ¿no? O sea, cortamos, corta la reflexión, ¿sí o no? Y en esta, en esta, en esta casita que estamos viendo esto. Pero hay una que sí, ¿no? Sí hace que reflexione. Vamos, mándame por el chat, entonces. A ver, mándenme los demás, a ver, su propuesta. Ya. Entonces, vemos, ¿no? Vemos que aquí es la alternativa A, ¿no? Alternativa A, ¿cierto? Porque acá el maestro ya eligió el valor. Aquí también. El primero, chicos, el primero tiene que convencer, ¿no? De, de asumir su responsabilidad, ¿no? Estoy cortando la, la reflexión, ¿no? Ética. Cambio en la así, ¿no? Ellos son los que van a elegir, ¿no? Y a partir de eso, pues, vamos a analizar las consecuencias. Si yo elegí contar la verdad, o, o callar la verdad, que ellos siguen, sigan analizando a ver qué consecuencias va a traer, ¿no? Que expliquen después por qué debe ser válido contar o no. Yo no le estoy diciendo qué tienen que hacer, cuál es lo que tienen que elegir. Entonces, ahí te das cuenta que en la A, en todo momento, hay reflexión. ¿Por qué hay reflexión? Porque yo no le estoy diciendo qué deben hacer. Ahí está la reflexión, ¿ya? A ver. Entonces, aquí dijimos que es la A. Vamos con la siguiente, a ver. Dice, un docente tiene como propósito, otra vez, ¿no? Promover la reflexión ética. En algunas casuística, el propósito es explícito, ¿no? Aunque la mayoría, ¿no? La mayoría es explícito el propósito, en algunos no está explícito, ¿no? Está de forma implícita. Dice, un docente tiene como propósito promover la reflexión ética de los estudiantes de sexto grado. Para ello, les presenta la siguiente situación hipotética. A ver, ¿cuál es la situación? Marco recordó que tenía que realizar un trabajo un día antes de la entrega. Marco se acordó que tenía que realizar un trabajo, pero un día antes de la entrega. Se dio cuenta de que, aunque lo empezara en ese momento, ya no le iba a alcanzar el tiempo para terminarlo. A la mañana siguiente, recordó que Milagros siempre cumplía con sus tareas, así que pensó en copiar su trabajo. Aprovecharía el recreo para que, sin que nadie lo note, pueda copiar varias partes del texto de Milagros, cambiando algunas expresiones. A partir de esa situación, ¿cuál de las siguientes actividades es más pertinente para promover la reflexión ética acerca del plagio? Ya, fíjate, aquí, aquí sí me da específicamente, explícitamente, ah, mira, aquí sí, explícitamente me dice, lo que queremos es promover la reflexión ética acerca del plagio. O sea, aquí no hay dos posiciones, ¿sí o no? Aquí no hay dos posiciones, dos valores enfrentados, como el de, como en la casuística anterior, ¿no? El que le cuento, le cuento a mi mamá que, que mi hermanito rompió la ventana, o me, o digo, o asumo la responsabilidad, no cuento nada, pero a mí me van a, como yo estuve a cuidado de mi hermano, pues yo tengo que ser responsable. Ahí había dos posiciones, ¿cierto? En la casuística anterior, pero en esta no, en esta no hay dos posiciones. De frente, dice, ¿qué queremos? Promover la reflexión ética acerca del plagio. Ya, entonces, ¿cuál sería lo más pertinente? ¿Qué deberíamos hacer para promover la reflexión ética acerca del plagio? A ver, léale, léalo por favor y me manda, me manda usted por el chat, a ver. Ya lo tenemos, me fijo ya, me voy a fijar en, a ver, ¿qué dice? B, C, entre la B o la C, ¿no? Entre la B o la C, me dicen, por ahí también alguien me puso la A, o será de la anterior. Fíjense, a ver, miren, miren, por si acaso. No se olviden esto, colegas. Y les dije, creo que en las, en las sesiones anteriores, el propósito, el, hay que entender bien el propósito, si es posible, con su lapicito este día, subraye el propósito. ¿Qué quiero lograr? Reflexión, ¿no? Ética, sobre el plagio. Eso quiero lograr los estudiantes. Entonces, por más bonitas que sean las alternativas, una de ellas apunta este propósito, ¿no? ¿Ya? Fíjate, mira, mira, y vamos a ver, ¿ah? A ver, voy a empezar por la, voy a empezar por la C, a ver, ya, dice, pedirles que en equipos elaboren propuestas para ayudar a Marco a evitar enfrentar nuevamente una situación como la de, mira, chicos, ustedes van a hacer, van a hacer propuestas, ¿no? Para ayudarle a Marco a evitar enfrentar, ¿no? Nuevamente una situación como esta. Entonces, los niños dirán, profesor, yo le diría a Marco que cuando llegue a su casa, haga sus tareas, que no espere hasta el último, que mire su horario, etcétera. Luego señalar cuál de las propuestas es más adecuada para evitar que Marco vuelva a copiar. Oye, ¿pero ese es mi propósito? Mi propósito dice, ¿cuál es la acción pedagógica o qué actividad para que Marco no vuelva a copiar? ¿Ese era el propósito? O el propósito es promover reflexión ética acerca del plagio, que ellos se den cuenta de que el plagio no está bien, de que plagiar no es bueno. Ese es mi propósito. Que ellos reflexionen, pues, hacer que el plagio no es bueno, no es correcto, no es ético. Pero la C habla de ayudarle a Marco a que no vuelva a copiar. Ayudar, den propuestas para que no se repita esa situación, que Malquito no vuelva a copiar. Pero ese no es mi propósito. Muchas veces nos confundimos en las casuísticas, marcamos las otras respuestas, porque no hemos entendido el propósito de la casuística. ¿Ya? A ver, la B. Pedirles que discutan en plenaria sobre cómo debió actuar Marco en la situación presentada. Chicos, en plenaria, cómo debió actuar Marco, ¿no? Marco debió haber hecho su tarea en el tiempo correcto, ¿no? No esperar al último. Solicitarles que identifiquen cuáles son las normas y sanciones que la institución establece, ¿no? Para este tipo de situaciones. Oye, pero ese es mi propósito. ¿Qué normas están incumpliendo? ¿Qué sanciones hay si es que plagiamos? Ese es mi propósito. Ese es el propósito de la casuística. O la casuística me dice claramente promover reflexión ética. Que ellos reflexionen que el plagio no es bueno. Así no te detecten el plagio no es bueno. Reflexionar. ¿Qué dice la A? Pedirle, a ver chicos, imaginen que nadie se entera del plagio. Ya pasó piola como quien dice. Luego, a partir de esto, solicitarles que niños planteen razones por las que el comportamiento de Marco es incorrecto. aún cuando en este escenario ni milagros ni Marco hayan sido sancionados, ¿ah? Chicos, imagínense que nadie se dio cuenta del plagio. Nadie ha sido sancionado, nada, nada. Pero ustedes plantean haber razones por qué sería incorrecto este comportamiento de Marco. Ahí hay reflexión ética, ¿no? De repente alguien dice, profesor, pero usted, usted ha dicho que el maestro no debe de elegir la la posición. Es que no hay otra. En este caso no hay otra. Es claro, ¿no? Dice, reflexión ética acerca del plagio. Y si usted lee la situación hipotética, no hay dos opciones, ¿no? Cuando hay dos alternativas, ahí sí el maestro no tiene que decirles nada. Pero en este caso, es una sola opción acerca del plagio. Muy bien, entonces, aquí la respuesta es la A, ¿ya? Entonces, y clave lo que les dije hace rato, ¿ah? El propósito en toda casuística, sea de matemática, de personal social, ciencia, tecnología, comunicación, hay que entenderlo. Entender el propósito, identificarlo y entenderlo bien, ¿sí? Muy bien. Dice, a ver, vamos con la siguiente. En un aula de quinto grado del nivel primaria, normas de convivencia, dice, ¿no? En un aula de quinto grado del nivel primario, pregunta nueva, de las últimas, de este año, dos mil veintitrés, una de las normas de convivencia es, levantemos la mano antes de hablar, ¿ya? Levantemos la mano antes de hablar. Rubén, quien disfruta la clase de personal social, siempre tiene ideas que quiere compartir, y en muchas ocasiones, pues, interrumpe a sus compañeros para expresarlas, ¿no? O sea, como él siempre participa, participa, entonces, interrumpe incluso a los demás, ¿no? Los demás ya no participan, ¿no? Considerando que el docente desea, mira, esto te digo, ¿no? Desea promover la reflexión ética de este estudiante, ¿cuál de las siguientes acciones resultará pertinente? Mira, lo que quiere es promover reflexión ética. Eso tienes que identificar, ese propósito. Puede haber alternativa muy bonita, pero que no apunta a ese propósito, ¿ya? Indicarle, dice, ¿no? Alternativa A dice, indicarle que la norma de respetar los turnos también la utilizan los profesores de todo el colegio, y darle ejemplos de cómo en las reuniones de docentes la usa incluso el director, ¿no? Hay una norma, ¿no? Hay que indicarle, indicarle, dice, ¿no? Indicarle que respetar los turnos, ¿no? Es una norma, ¿no? Es una norma respetar los turnos, ¿no? Incluso el director lo hace con los profesores. Eso dice. Escoja una que vaya al propósito. Reflexión ética. B. Pedirle que elabore una lista con las características de un buen estudiante. Dice, a ver, vamos a ver ya, lista, ¿no? Con características de un buen estudiante. Y a partir de esta explicarle qué tipo de comportamiento se espera para cuidar la convivencia. Y con la A le indico. En la B yo le explico. O la C, dice, hacerle preguntas para que comprenda, que él comprenda, ¿no? Yo le hago preguntas para que él comprenda cómo su acción limita la posibilidad de participación de sus compañeros e impide que ellos tengan la misma oportunidad de aprender. Yo no le indico, yo no le explico. Que él me responda a través de preguntas que yo le voy a hacer para que él reflexione, se dé cuenta, ¿no? Cómo su acción, pues, está, si bien es cierto, él es muy participativo, es inteligente, pero su acción estaría limitando la posibilidad, ¿no? No le estoy indicando, ¿ah? No le estoy explicando. Dice, hacerle preguntas para que él comprenda cómo es que su acción, limita la posibilidad de participación de los compañeros y está impidiendo pues que todos tengan la misma oportunidad de aprender. Muy bien, ahora sí, mándenme entonces. ¿Cuál sería en la respuesta, no? En esta casuística, ¿dónde sí? ¿Dónde sí evidenciamos, pues, esa reflexión? A ver, ahí está, ahora sí, me da gusto. Ahora sí, ¿no? Y ya, por unanimidad, ¿no? Unanimidad, por unanimidad ustedes me están mandando su propuesta, ¿no? Con la alternativa C. Ahí sí hay reflexión. Yo le indico que es una norma de respetar el mismo director, pero no estoy diciendo reflexión, no estoy promoviendo que el niño reflexione, simplemente hay que obedecer, es una norma. En la B, ¿no? Y el niño, si bien es cierto, me va a elaborar una lista, ¿no? Con características de un buen estudiante, ¿no? Pero yo le explico, ¿no? Qué tipo de comportamiento espera, ¿no? Pero no estoy promoviendo la reflexión ética, ¿no? De esa acción que está haciendo este estudiante. Muy bien, queridos colegas, ahora sí, pasamos a la, vamos a trabajar la siguiente competencia, para los que han entrado un poquito después, nosotros, nuestro propósito del día de hoy es abordar, desarrollar las dos primeras competencias, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos trabajado la competencia uno, construye su identidad, ¿no? A través de las capacidades, se valora a sí mismo, maneja, autorregula sus emociones, y reflexiona y argumenta éticamente. ¿Ya? Ahora entramos a la competencia dos. La competencia dos se denomina convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, ¿ya? Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Dice, el estudiante actúa en la sociedad relacionándose con los demás, ¿no? De manera justa y equitativa. Reconociendo que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes. Mira, eso es importante, porque hablamos, ¿no? De una convivencia, hablamos de una participación democrática. Entonces, es necesario para ello, pues, ¿no? Reconocer que todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, ¿no? En esta, en estas relaciones, ¿no? Que nos, que, de las personas, ¿no? Dice, muestra disposición por conocer, comprender, y enriquecerse con los aportes de las diversas culturas. Ah, o sea, que aquí está presente la interculturalidad, el enfoque intercultural, ¿no? Comprender, ¿no? O sea, mostrar disposición, ¿no? Porque si queremos, si hablamos de una convivencia y participación democrática, pues, tiene que haber también este enfoque, pues, de interculturalidad, ¿no? Porque en el Perú, pues, coexistimos, convivimos diversas culturas. Norte, centro, sur, costa, sierra, selva. Hasta dentro de una misma región, ¿ah? Dentro de una misma región, ahí tenemos distintas manifestaciones, asociaciones culturales, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso también es importante, ¿no? Respetar las diferencias. De igual forma, dice, toma posición frente a aquellos asuntos. Mira, esto es importante. Primero hablamos de derechos y deberes, ¿no? Derechos y deberes, una participación justa, equitativa. Hablamos del enfoque intercultural. Pero también aquí hay algo importante, porque, ¿qué queremos con esto, no? Convivir y participar democráticamente en la búsqueda del bien común. El bienestar de todos. No mi bienestar, sino el de todos. Entonces, por eso dice acá, de igual forma, toma posición frente a aquellos asuntos que lo involucran como ciudadano. Y contribuye en la construcción del bienestar general. En la consolidación de los procesos democráticos y en la promoción de derechos humanos. Mira, esto es importante, ¿no? Tomar una posición. Hace un rato hablamos de tomar una posición ética, ¿no? De valores en situaciones cotidianas. Pero aquí ya no me está hablando de eso. Acá me está hablando de tomar una posición frente a asuntos que lo involucran como ciudadano. O sea, asuntos públicos. Tomar una posición frente a los asuntos públicos. Porque muchas veces somos indiferentes, ¿no? Con los asuntos públicos. ¿No? Somos, muchas veces somos indiferentes, ¿no? Por ejemplo, asunto público, la inseguridad ciudadana. Bueno, pero como en mi cuadra no pasa nada normal, no me interesa lo demás. Es no tomar una posición, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Los residuos sólidos, ¿no? Se están contaminando tal río, ¿no? Pero como yo no me dedico a la agricultura, no hay problema. No tomamos una posición frente a un asunto público. Muy bien. ¿Qué capacidades se deben de movilizar para desarrollar esta competencia? La cual, nuevamente, repito, ¿no? Es convive y participa democráticamente en la búsqueda de bien como participar, ¿no? Entonces, si queremos lograr una convivencia democrática, la primera capacidad, pues, es interactuar con todas las personas. No solamente con los que piensan como yo, no solamente con quienes tienen mis mismas ideas, ¿no? Mi misma religión, mi mismo partido político, no, mi misma cultura, no, interactuar con todas las personas. Dos. Construyen normas y asumen los acuerdos y las leyes. Eso es importante. Mira, para convivir democráticamente es necesario construir normas, asumir los acuerdos y las leyes, no solamente las que me convienen a mí, porque lo que queremos es buscar el bien común. Número tres. En esta convivencia, pues, siempre va a haber conflictos, ¿no? Porque no todos somos iguales, no todos pensamos igual. Si queremos que interactuar con todas las personas, siempre va a haber conflictos. Capacidad tres. Maneja conflictos de manera constructiva. ¿Te acuerdas que hablamos, por ejemplo, en emociones también, ¿no? Emociones. No podemos reprimir las emociones, pero sí podemos gestionarlas, canalizarlas, expresarlas de una manera adecuada. Acá también hablamos, ¿no? De los conflictos. No puedes evitar los conflictos. Los conflictos siempre se van a dar, siempre van a existir, porque no todos los seres humanos, pues, somos iguales, pensamos distinto. Pero sí hay que aprender a manejarlos de una manera constructiva. Capacidad cuatro. Entonces, como queremos, ¿no? Como convivimos, mira, dentro de mi casa, dentro de mi comunidad, dentro de mi escuela. Entonces, es necesario, pues, también deliberar sobre asuntos públicos, sobre aquellos asuntos que nos involucran, pues, como ciudadanos. Deliberar. Asumir una posición. Pero no basta con deliberar. Hablar, deliberar, dialogar. No basta con el diálogo. Capacidad cinco. Participa en acciones. No basta con el diálogo. También se necesita acciones que promueven el bienestar común. ¿Ya? Entonces, mira, más o menos, entonces, una descripción, cómo esto se moviliza, se combina, ¿no? Para lograr el desarrollo de la competencia dos. ¿Cómo nos pregunta el ministerio en este tipo de casuísticas? De la primera capacidad. Nos vamos a abocar en la primera capacidad. Interactúa con todas las personas. Más o menos, el ministerio te pone casuísticas por el lado de la interculturalidad. ¿Ya? Interactúa con todas las personas. Las casuísticas que se ponen en el ministerio, más que todos, van orientadas por el lado de la de la interculturalidad. ¿Y qué cosa es interculturalidad? A ver. Interculturalidad, a ver. Muchos creemos que interculturalidad solamente es respetar las diversas culturas. La interculturalidad va mucho más allá. La interculturalidad va mucho más allá. No solamente es respetar. Fíjense. Fíjense. Dice, interculturalidad es el diálogo que se da entre las diversas culturas, ¿no? Un diálogo. Poniendo énfasis en la construcción de la unidad y la diversidad. En este concepto, dice, es importante resaltar los derechos humanos, pues destacan lo que es común en las personas, independientemente de su cultura. Mira, resaltar los derechos humanos, independientemente de la cultura a la que pertenece. ¿Qué más dice? La interculturalidad es el enfoque que lleva a la inter, esto es importante, interrelación respetuosa. Que permite el aprendizaje y valoración de unos y otros. O sea, no solamente es respeto, no solamente es respeto por las diferencias culturales, sino también es valorar. Valorar, valorar, ¿no? La valoración. Buscándonos la construcción de la unidad en la diversidad. O sea, respeto y valoro. Aprendo también de los demás. Muestro esa disposición, esa apertura, ¿no? Por interactuar con las otras culturas. Aprender de ellos también. Dar de mí. Aprender. Y nosotros tratamos de construir una unidad dentro de esa diversidad cultural que caracteriza al Perú. Entonces, a ver, ¿cómo nos pregunta el ministerio en ese tipo de preguntas? Fíjense. A ver, aquí, por ejemplo, dice, en una IE de una zona urbana, ¿no? De la costa peruana, el docente de sexto grado de primaria pidió a los estudiantes que traigan herramientas para hacer un huerto en un espacio de terreno de la IE. A la semana siguiente, los niños trajeron palas, picos, carretillas, y un niño trajo una chaquitagia, ¿no? Un niño trajo una chaquitagia. Algunos niños dijeron que lo que había traído no servía para nada. El docente observó la situación. Entonces, reunió a los niños y les pidió que cada uno explicara, cada uno explicara el uso, ¿no? Explicara el uso de la herramienta que habían traído. El niño que había traído la chaquitagia, muy entusiasmado, mostró a sus compañeros cómo se usaba este instrumento, que tantas veces vio utilizar a su abuelo. Los demás niños se mostraron interesados, ¿no? Con la explicación, y algunos inclusive le pidieron que les enseñe a utilizarla, ¿no? Que les enseñen, ¿no? Pidieron que les enseñen a utilizar esta herramienta. Durante las siguientes semanas en las que los niños se dedicaron al trabajo en el cuarto escolar, el docente observó que varios niños, ¿no? Intercambiaban con agrado, con agrado, todas las herramientas. Y varios de ellos se animaron, pues, a usar la chaquitagia, ¿no? Usaron la chaquitagia en descubriendo que era muy útil. Porque primero decían, como no la conocían, pues eso no sirve para nada. Teniendo en cuenta la situación descrita, ¿por qué? ¿Por qué puede afirmarse que en el desarrollo de esta actividad se tuvo en cuenta el enfoque intercultural? A, porque el docente promovió que los estudiantes reflexionen, porque reflexionen sobre la importancia de no discriminar a los pueblos andinos y sus costumbres. Eso es, solamente eso es la, el enfoque intercultural, o sea, simplemente no discriminar a los otros, nada más. O es mucho más amplio, más complejo la interculturalidad. O sea, ¿te acuerdas que te dije, no? No solamente es respetar a los demás, ¿no? Las demás culturas. Va mucho más allá. Mostrar disposición, ¿no? Mostrar disposición, apertura frente a los demás. Es interactuar, aprender de los demás, valorar. Eso es interculturalidad. O la B, que dice, porque el docente promovió que los estudiantes se apropiaran de los principios y valores de las culturas oriundas del Perú, dice, a ver cómo se apropiaran de los principios y valores de las culturas oriundas. O C, porque el docente promovió que los estudiantes valoraran su identidad. Mira, valorar, valorar su identidad. Mostrar apertura a prácticas culturales diversas. No solamente es respetar, ¿no? También es valorar, mostrar apertura, diálogo, interacción entre las culturas. ¿Cuál? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué podríamos afirmar entonces que en esta actividad el maestro tuvo en cuenta el enfoque intercultural? A ver, me fijo sus respuestas. Claro, ¿no? Entonces, aquí, lo que ustedes me están mandando, ¿no? Y me siguen enviando, es la alternativa C, ¿no? Alternativa C, ¿no? Promovió que valoraran su identidad, porque cada uno trajo su herramienta y mostraran apertura, intercambiaron las herramientas con agrado, ¿no? La usaron incluso, ¿no? Claro, ¿no? Ese sería la C. En cambio, la A solamente dice, ¿no? Reflexionazo, la importancia de no discriminar. Pero eso no es interculturalidad. La interculturalidad va mucho más allá que no discriminar nada más. Es tratar de construir, dijimos, una unidad dentro de esa diversidad. Solamente no discrimino, si solamente respeto, no vamos a construir nunca una unidad dentro de esa diversidad. A ver, ¿cómo más nos pregunta el ministerio? Dice, en este caso, ¿no? Los estudiantes de segundo grado han organizado los acontecimientos más importantes de sus vidas en una línea de tiempo. Durante la presentación de Zuni, un estudiante, se desarrolló el siguiente diálogo. A ver, ¿qué dice Zuni? Miren, esta foto es de mi primer cumpleaños. Era una guagua. Carla, ¿qué es guagua? ¿Qué palabra tan rara? Zuni, en la región en que nací, a los niños les dicen guaguas. Entonces, se dio un diálogo, ¿no? Si el docente desea aprovechar esta situación para promover el diálogo intercultural, así como lo hizo el maestro anterior de la casuística de la chaquitagia, ¿no? Él sí, ¿no? Promovió, ¿no? La interculturalidad, ¿no? Entonces, si este maestro desea aprovechar esta situación para promover el diálogo intercultural, ¿cuál de las siguientes intervenciones sería más pertinente? Vamos, a ver, denle lectura, o si no, vamos, vamos conmigo, la lectura. Queremos ver apertura, ¿no? Apertura, predisposición, ¿sí o no? Eso es interculturalidad, ¿no? Valoración, intercambio, ¿cierto? Eso es interrelación, pues, ¿no? Cultural. A ver, dice, alternativa A, qué interesante lo que comenta Zuni, la maestra, ¿no? Se supone que habla aquí de la maestra, el docente, y desea aprovechar la situación, ¿no? Dice, qué interesante lo que comenta Zuni, yo soy del norte, y allá a los niños les dicen churres, y a mí, por ejemplo, me decían churrito de niño. ¿Alguno de ustedes tiene familia en otras regiones? ¿Conocen otra forma de llamar a los niños? ¿Tienen familia ustedes en otras regiones? ¿Está promoviendo ese diálogo intercultural o no? Pues, en caso, dicen, ¿no? Yo soy del norte, y allá nos dicen churres. A mí me decían churrito. ¿Ustedes tienen familia en otras regiones? ¿Conocen otra forma de llamar a los niños? Entonces, el niño dirá, sí, profesor, yo, por ejemplo, soy de la región centro, acá nos dicen chiuches. Otros dirán, nosotros somos más al sur, Arequipa, y nos dicen coros. ¿Hay diálogo intercultural o no? Con alternativa A. O la B. La B dice, ¿acaso no han escuchado la palabra guagua? Es una palabra que viene del quechua, chicos, ¿no han escuchado? Eso viene del quechua. Pueden preguntar si desean a sus familiares si han escuchado esa palabra. Ahora, ¿qué les parece si le pedimos a Zuni que continúe con su exposición? Que continúe a Zuni, esa es una palabra quechua, ya conocemos. Eso es lo que está diciendo la B, ¿no? O la C. No incomoden a Zuni, cada familia tiene sus costumbres. ¿Acaso les gustaría que otros se burlen o los molesten por el nombre de cariño con el que los llaman? Recuerden que una de las normas de convivencia es el respeto. Norma de convivencia, respeto. ¿Ese es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito, ¿no? Aprovechar la situación para promover un diálogo intercultural. Ah, mándenme, mándenme por el chat. A ver, me voy a fijar. No, está muy bien, me da gusto. Por unanimidad, ¿no? O por ahí alguien me marcó. No, todos me han puesto la A, ¿no? Sí, está bien. Claro, en alternativa, sí, ahí hay ese diálogo de culturas, ¿no? A ti te dicen guagua, a mí me decían churre. Ah, chicos, ustedes, en otras regiones, si tienen familia, ¿qué les dicen? Ah, ahí está, pues, ese diálogo. No hay más. No hay más alternativa, ¿no? Además, no promueven ese diálogo. Ni siquiera hay un buen distractor, ¿no? Ya, dice, a ver, aquí, entonces, de esa forma, o sea, el ministerio en en esta capacidad de en esta capacidad de interactuar con todas las personas en sus casuísticas se va por ese lado, ¿no? De la convivencia, pues, intercultural, ¿no? Esa interacción, ¿no? La segunda capacidad, la segunda capacidad es la construcción, ¿no? De normas de convivencia, fíjense. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el programa curricular sobre esta capacidad dos, la cual se denomina construye normas y asume acuerdos y leyes? Ojo, dice construye, ¿no? No dice solamente respeto a las normas, ¿no? Va más allá que respetarlas, sino también es construirlas, asumirlas, ¿no? Miren, dice el programa curricular respecto a esta capacidad, el estudiante participa en la construcción de normas, las respeta y evalúa, dice, ¿no? En relación a los principios que las sustentan. Esto es importante, mira, esa parte donde dice evalúa, respeta las normas, ¿por qué las respeta? Porque ha participado en la construcción. ¿Por qué más la respeta? Porque evalúan, pues, ¿no? Los principios que las sustentan. Se saben para qué sirve esa norma. Eso es importante, ¿no? Saber la finalidad de esa norma, ¿no? Entonces, cumple, pues, los acuerdos, ¿no? Cumple las leyes, reconociendo la importancia de estas para la convivencia. Si no hubiera normas, no hubiera leyes, pues, todo sería un caos, ¿no? Nuestra convivencia, hasta en casa, ¿sí o no? Hasta en la casa hay normas. Hay normas, cada familia establece sus normas. De repente no lo tendrán escrito, así como en el aula, ¿no? Lo tenemos escrito, pegado en un lugar visible. De repente no hay en casa así, de esa forma, ¿no? Pero en todo caso hay normas de convivencia, ¿sí o no? A la hora de la comida, a la hora de cumplir nuestros, nuestras funciones, el trato que debemos darnos entre los miembros de la familia, digo, hasta en la familia hay normas. En la escuela, pues, también, en la escuela, en la calle, en el trabajo, hay normas, ¿sí o no? Y son importantes, pues, para la convivencia. Si no hubieran normas, todo sería un caos. ¿Qué más nos dice? Dice, para lo cual maneja información, conceptos relacionados con la convivencia, hace suyo los principios democráticos. Miren, cuando hablamos de construcción de normas, no solamente nos estamos refiriendo, no solamente nos estamos refiriendo a a las normas, pues, que creamos con ellos a inicio de año, porque inicio de año lo hacemos, ¿cierto? Pero no solamente se refiere a eso. Es entender que las normas son importantes. Miren, por ejemplo, aquí, miren, en cualquier situación, ¿ah? Aquí tenemos una viñeta, mira, dice, ¿no? Donde hay una maestra con sus niños, dice, chicos, qué bueno que trajeron sus permisos firmados para la visita al museo, dice la maestra. Hoy nos pondremos de acuerdo en las normas para que podamos aprender y pasarla bien en la visita. Entonces, los niños están felices, ¿no? Porque van a ir al museo, pero necesitan normas, acuerdos, para aprender y pasarla bien. O sea, las normas no es simplemente porque quiero, o sea, que los niños entiendan que no es por imposición del profesor, ¿no? Del adulto, sino que son necesarias para una buena convivencia. Mira, y la profesora dice, ¿no? ¿Qué normas proponen? La niña dice, debemos caminar siempre juntos. ¿Para qué, Juana? Ahí está el principio que sustenta por la norma. O sea, para que los niños, o sea, no basta con, no basta con que ellos propongan normas. Porque acá la niña ha propuesto, ¿no? Debemos caminar siempre juntos. Y la profesora le pregunta, ¿para qué? Y dice, ¿no? Para no perdernos. El museo es grande. Hay personas que no conocemos. Entonces, aparte de que el niño propone, también sustenta. Conocen el sustento de esa norma. Cierto, Juana, dice la maestra. ¿Y cómo lo haremos? En fila. Y otro niño dice, pero cuando el guía habla, no podemos estar en fila. Podemos hacer parejas para cuidarnos. ¿Están de acuerdo? Sí, dicen. Entonces, escribamos la primera norma. Entonces, son necesarias las normas. Así como en los juegos también, ¿no? En la hora de juego también debe haber normas. A la hora de comer también, ¿no? Los alimentos, ¿no? Porque si no, entonces a veces los niños también empiezan a jugar, a botar la comida, ¿no? No sé si habrán observado. A veces sucede. Empiezan a jugar. Entonces, se necesitan, ¿no? Siempre acuerdos. Que ellos entiendan que los acuerdos son necesarios, ¿no? Para una buena convivencia. Muy bien. A ver, algo más que quisiera. En su material tienen, ¿ya? En el material, sí, para que puedan leer un poquito más o fundizar. A ver, ¿cómo nos va a preguntar el ministerio en este tipo de casuísticas? Dice, a ver. Una docente de cuarto grado está planificando una actividad acerca de la importancia de las normas, ¿no? Una actividad sobre la importancia de la norma. O sea, no basta con que el niño proponga normas, ¿no? Sino también tiene que entender la importancia, ¿no? Que no es, esto no es imposición del adulto, porque al adulto se le ha ocurrido. Si no, son importantes. A ver, ¿cómo está planificando esta maestra? Dice, uno, pedir a los estudiantes que en plenaria indiquen cuáles son, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del juego de las escondidas, no? Que ellos indiquen en plenaria, ¿no? ¿Cómo se juegan las escondidas? ¿Cuáles son las reglas? Escondernos, taparnos los ojos, contar hasta 20, después salir a buscar, al que lo encontramos pasa también a buscar, hay varias normas, reglas, ¿no? Dos, invitar a los estudiantes a que jueguen en las escondidas, ¿no? Invitar a que jueguen. Jueguen, ¿no? Siguiendo las reglas. Tris, indicar a los estudiantes que una vez finalizado el juego, volverán a jugar, pero que esta vez cada participante podrá cambiar las reglas sin ponerse de acuerdo con nadie y en cualquier momento. O sea, van a volver a jugar, pero pueden hacer lo que quieran. Cuatro, realizar una plenaria para dialogar y reflexionar, ¿no? Sobre esta actividad. La docente está elaborando un listado de posibles preguntas que podría utilizar para orientar el diálogo en la plenaria, con el propósito de que los estudiantes reflexionen sobre la importancia de las normas. Entonces, ¿cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para el logro de dicho propósito? Yo quiero que mis niños reflexionen sobre la importancia de las normas. Entonces, ¿qué preguntas les haría después de que han hecho, han jugado dos veces? Una, siguiendo las reglas y otra haciendo lo que quieran. ¿Qué preguntas debe hacer si su propósito es que los niños pues reflexionen sobre la importancia de las normas? A. De las dos veces que jugaron a las escondidas, ¿cuál creen que funcionó mejor? Le preguntamos, ¿por qué? ¿Qué problemas surgieron cuando cada uno pudo cambiar las reglas del juego? ¿En qué se parecen las reglas de un juego a las normas de convivencia? ¿Cómo creen que sería la convivencia sin normas? Con este grupo de preguntas, ¿estamos logrando que reflexionen sobre la importancia? Si te inclinan por esta respuesta, me mandas por el charla A. B. ¿Qué normas se usaron en la primera y segunda vez que se jugó a las escondidas? ¿Cuáles de estas creen que podrían utilizar cada vez que jueguen a las escondidas? ¿Por qué? A ver, ¿cómo dice acá? A ver, ¿qué normas usaron, no? Chicos, ¿qué normas usaron? ¿Cuáles creen que se puede utilizar? ¿Creen que al igual que en el juego a las escondidas, también se podrían hacer nuevas normas para mejorar la convivencia? ¿Qué normas se pueden crear? Creación de normas. Mi propósito, ¿cuál era? Que reflexionen sobre la importancia. Sí. Entre las reglas del juego a las escondidas, ¿cuáles fueron las más difíciles de cumplir? Las más difíciles. ¿Por qué? ¿Cómo hicieron para poder cumplir, no? ¿Cómo hicieron para cumplir, no? ¿Cómo hicieron para poder cumplir con las normas, las reglas de juego? ¿Qué normas de convivencia suelen ser más difíciles de cumplir? ¿Qué estrategias creen que se podría usar para mejorar el cumplimiento? Ese es mi propósito, cumplir, cumplir. Eso es decir, hay que entender bien claro el propósito, ¿no? Mi propósito es sobre el cumplimiento. Mi propósito es sobre crear normas, porque hay una alternativa que me habla de creación de normas. Hay otra alternativa que me habla del cumplimiento de normas. Y solo hay una alternativa que promueve la reflexión sobre la importancia. Las tres hablan de normas de convivencia, sí, pero una se inclina por el lado del cumplimiento, otra se inclina por el lado de la creación, y solo una por la reflexión sobre la importancia. ¿Cuál sería esa alternativa que estamos buscando? Bueno, mándenme por el chat. Ahí está, algunos más. Y a todos, todos me han puesto que es la alternativa A, ¿cierto? Claro, en la alternativa A está la importancia, ¿no? Cuando les dicen, ¿no? ¿Cuál creen que funcionó mejor? ¿Cuando jugamos con las respetando las reglas o cuando hicieron lo que cada uno quiso? ¿Qué problemas surgieron? Después, a ver. Entonces, ¿en qué se parecen las reglas de un juego a nuestras normas de convivencia? ¿Cómo sería nuestra convivencia sin normas? Ahí está promoviendo, pues, que reflexionen, ¿no? Sobre la importancia de esas normas. Muy bien. Pregunta catorce. Un docente desea promover la participación de los estudiantes. Ahí está el propósito, ¿no? Participación de los estudiantes en la construcción de normas que favorezcan la convivencia, pues, en el aula. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente? ¿Qué acción es más pertinente para promover, pues, su participación? Porque si ellos no participan, no van a asumirlas, pues, ¿no? Nadie le gusta que le impongan normas de forma autoritaria, ¿no? Tienen que participar en la construcción. También sobre sustentar, ¿no? En los, las normas. ¿Cuál sería? A ver, léalo y me manda. ¿Qué acción sería más pertinente para que participen en la construcción de las normas? Ya, a ver, ahora aquí estoy revisando. Ya. Sí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Lo que ustedes me han propuesto es la alternativa B. Dice que el docente pregunta a los estudiantes en qué aspectos creen que la convivencia del aula ha mejorado y en cuáles no. Luego les pide que planteen metas que les gustaría lograr, ¿no? Metas a lograr en cuanto a la convivencia como grupo. Entonces, si tenemos metas, ahí está, ¿no? Y, y, y finalmente solicita que recién propongan, ¿no? Esas normas que ayuden, pues, al cumplimiento de esas metas. Pregunta primero a los estudiantes, ¿no? ¿Cómo está nuestra convivencia? ¿En qué ha mejorado? ¿En qué aspecto no? ¿Qué nos falta? ¿Cómo quisieran que sea nuestra convivencia? Y a partir de eso propongan normas. En cambio, la A, la A solamente habla de representantes del aula, ¿no? Lo trabajamos con representantes del aula. La C, la C nos habla de que los docentes son dialogas y al final culmina con que el docente elabora las nuevas normas de convivencia. No es correcto, ¿no? La A lo trabajo con solamente con representantes del aula. La C, el docente elabora las normas. En cambio, en la B, ahí sí se da la participación de los estudiantes. Y no solamente le dicen, ¿qué normas les gustaría, chicos, que sea este año, ¿no? Sino que hacen primero un análisis de la convivencia del aula, cómo está, cómo quisieran que sea, que planteen metas, y a partir de eso, como ya tienen las cosas claras, recién propongan normas, que ayude, pueda cumplir esas metas, ¿sí? Alternativa B, entonces, respuesta. Ahora entramos a otra parte importante. Dijimos que como la competencia es, ¿no? La competencia es convive y participa, ¿no? Democráticamente en la búsqueda del bien común, ¿cierto? Es necesario, pues, es necesario que el estudiante interactúe con todas las personas. Es necesario que construya normas y asuma acuerdos y leyes, pero todos somos distintos. Entonces, como todos somos distintos, pues, va a haber conflictos. Y entiendan algo. Y eso está aquí, ¿ah? Vamos a darle lectura ya, el manejar conflictos de manera constructiva, la capacidad 3. Dice, es que el estudiante actúe con empatía y asertividad frente a ellos, ¿no? O sea, frente a los conflictos hay que actuar con empatía, con asertividad, y que ponga en práctica pautas y estrategias para resolverlos de manera pacífica y creativa. Mira, frente a los conflictos se debe actuar, ¿no? Con empatía y asertividad, con pautas y con estrategias para resolverlos de manera pacífica y creativa. Es una capacidad, ¿no? Contribuyendo a construir comunidades democráticas. Esto quiero que entendamos claramente. Para lo cual dice parte de comprender el conflicto como inherente a las relaciones humanas. O sea, los conflictos no son positivos ni negativos. Eso hay que entender. Los conflictos no son positivos ni negativos. Son inherentes a las relaciones humanas. O sea, siempre va a haber conflicto. ¿Ya? Al profesor, ¿siempre va a haber conflicto? Mira, siempre, mira. Por ejemplo, a ver, mira dónde está. Ahí tienes, en el material que les he compartido. No sé si lo tengo aquí. Sí, aquí está, mira. Mira, en los materiales que les he compartido, por ejemplo, los conflictos pueden darse incluso por los recursos. Mira. Por los recursos, ¿no? Por ejemplo, por los materiales, por los juguetes, por el espacio. Todos quieren usarlos. Entonces se va a dar conflictos, ¿no? ¿Cerdón? Acá dice, vete de aquí, ¿no? Vete de aquí. Vete tú, dicen. O por un libro, ¿no? Por un libro de la biblioteca de aula también va a haber conflicto. Por necesidades psicológicas también. Mira, esta niña, por ejemplo, ¿no? De repente los dos son participativos, pero dice, mi idea es mejor que la tuya. Y ya se generó un conflicto. Eso es por necesidades psicológicas. Por ejemplo, el reconocimiento. Todos quieren ser reconocidos, ¿no? Por su profesor, por su profesora. Prestigio, la amistad, el poder. Incluso hasta por los valores. Mira. Los valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, también nos genera conflictos. Mira. ¿Cómo? Aquí, por ejemplo, la niña, mira, esta niña. Estos niños han trabajado, ¿no? En parejas o en grupo. Y la niña, y está sucio, ¿no? El lugar, dice la niña, dice, limpia el lugar donde trabajaste. Lo haré después, dice el niño, está yéndose al recreo de repente, ¿no? Lo haré después. Hazlo ahora. Entonces, está generando un conflicto por los valores, ¿no? Esta niña tiene el valor, pues, de la responsabilidad, ¿no? Y por eso también ya se hace, se genera un conflicto. O sea, los conflictos no son positivos ni negativos, ¿no? Siempre se van a dar, son inherentes a las relaciones humanas. Ahora, ojo, esto también quiero que entiendas, ¿ya? Entiendas algo en las casuísticas, ¿sabes? El maestro no es el que va a resolver los conflictos. O sea, el maestro no es un juez que va a resolver el conflicto. Por ejemplo, mira, acá, ¿no? Estos dos niños están peleándose por el lugar. Vete de aquí, vete tú. No va, el maestro no va a venir y decir, ¿sabes qué, Juan, con Miguel? ¿Qué te parece si hacemos un sorteo? ¿Quién juega hoy día aquí y quién mañana? Ahí el maestro estaría dándoles una solución. Y no se trata de que les demos soluciones. Se trata de enseñarles a que ellos mismos resuelvan sus conflictos de manera constructiva, ¿no? Aquí, por ejemplo, limpia el lugar donde trabajaste, ¿no? No es que el maestro va a venir y va a decir, ¿sabes qué, Miguelito? Tienes que limpiar, pues ya mañana limpiará tu compañera. Ahí el maestro le estaría dando la solución al conflicto. Y el maestro no va a estar siempre todo en todo conflicto, ¿no? Y los conflictos no solamente se dan de niños, ¿no? Se da de adolescentes, de adultos, en el trabajo, en la calle, en el mercado, hay conflictos, pero hay que saberlos manejar. Por eso es una capacidad. Es una capacidad, ¿cierto? ¿Y cómo se resuelven los conflictos? Hay varias estrategias, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Si los conflictos son grandes, la asamblea de aula, ¿no? La asamblea de aula, ¿no? Para resolver un conflicto. Eh, pero, yo te sugiero, las casuísticas, ¿ah? Las casuísticas que lleguen en el en el minero, todas, la, casi todas, casi todas van por el lado de de aplicar esta estrategia, ¿no? De la mediación, ¿ya? La estrategia de la mediación, ¿ya? ¿Cómo es eso? Como te dije, el el profesor no es un juez, el mediador no es un juez, el mediador no impone las ideas, sino el mediador, porque esa esa estrategia se llama mediación, y el maestro es el que el que asume mayormente el rol de mediador, ¿no? Busca generar el espacio para que los implicados dialoguen y resuelvan su conflicto. Eso es lo que hace el mediador, ¿no? Generar un espacio para que los implicados dialoguen y resuelvan su conflicto. O sea, que el mediador es una persona, pues, neutral. Él busca que dialoguen, ¿no? Entonces, mira, el rol de mediador es guiar el proceso con la finalidad de que los involucrados en el conflicto, pues, mira, mira lo que dice esto, con la finalidad de que los involucrados en el conflicto construyan la solución. Ah, no dice que el maestro les va a dar la solución. Ya, niños, a ver, mejor, ¿por qué no hacen un sorteo? No, no dice. Si sale de ellos, está bien, ¿no? Pues, es guiar este proceso, ¿no? Para que construyan la solución. Los involucrados son los que toman la decisión respecto a qué harán para solucionar su situación. Entonces, ¿y cuáles son las funciones entonces? El docente, por ejemplo, asume el compromiso de mantener una posición neutral, sin influir en las posturas e intereses manifiestos de las niñas y los niños. ¿Y qué hacen los estudiantes? Muestran voluntad para dialogar, apertura para escuchar las opiniones y posturas de los demás. Aceptan con confianza los acuerdos con que construyen la base de la igualdad y respeto. Miren, ¿por qué se llama este este estrategia de la mediación? También se le llama negociación asistida. Porque acaban a negociar, ¿no? Pero aquí interviene un tercero, que es el mediador, que puede ser el profesor, o también puede ser otro compañero, ¿no? Que ya sepa, pues, ya, ¿no? En qué consiste este rol. Más o menos, entonces, ¿cómo es una 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 negociación, no? Mira, si no hay mediador, los dos no más van a resolver, entonces, la estrategia que se debe aplicar es negociación. Negociar. Pero si hay un tercero, ya es una negociación asistida, ¿no? O sea, es el tercero asume el rol de mediador. ¿Y qué hace ese mediador, no? ¿No? Primero, establecer el diálogo, ¿no? Esa apertura de dialogar, esa general, ese espacio, ¿no? De diálogo. En ese diálogo, pues, el el mediador, pues, establece, establece, ¿no? Las pautas, ¿no? Vamos a dialogar, miren, cada uno va a tener una oportunidad de hablar, expresar, ¿no? No hay que interrumpir, ¿no? ¿Ya? Paso dos. En ese diálogo se identifica el problema y los intereses. ¿Cuál es el problema acá, ¿no? Entonces, vamos a dialogar, se escucha ambas partes, entonces, ahí logran identificar el problema. Y al decir los intereses, ¿qué quiere cada uno, pues? ¿Qué quiere cada uno, ¿no? Entonces, si hemos identificado el problema del conflicto, los intereses, ¿qué quiere cada uno, qué espera cada uno del otro? Ahora sí, entonces, dicen, ¿no? Niños, vamos a buscar soluciones, a ver, ¿qué solución ustedes proponen a este, a esto? Porque ya saben cuál es el problema, ya saben qué espera cada uno del otro. Entonces, proponen, digamos, dos, tres alternativas y escogen la mejor. Y asumen el compromiso. Paso cuatro es el acuerdo, ¿no? Asumen un compromiso, pues, de cumplir con ese acuerdo que han, al que han llegado, ¿ya? A ver, vamos con casuísticas. Dice, durante una, a ver, empezamos por acá, dice, durante una reunión de coordinación, un grupo de docentes dialoga sobre cómo abordar situaciones de conflicto que se suscitan entre los estudiantes, ¿no? Los maestros están dialogando cómo abordar situaciones de conflicto que se suscitan entre los estudiantes. A continuación, se presentan los comentarios de tres docentes. Alina dice, me parece que lo indispensable para evitar los conflictos es garantizar que los estudiantes conozcan las normas y las tengan siempre presentes, ¿no? Las tengan siempre presentes. Para ello, sugiero que coloquemos en cada aula un cartel de normas de convivencia. Ya. B, o Benicio, creo que debemos propiciar que los estudiantes afronten los conflictos de manera provechosa, pues, para su vida, su relación. Por ello, es importante que realicemos actividades que les ayuden a desarrollar estrategias, así como he visto hace ratito, estrategia de mediación, estrategia de la negociación, pudiera ser también la asamblea de aula, para afrontar. En cambio, Alina dice, para evitar los conflictos, ¿no? Estamos hablando de evitar los conflictos, que los conflictos son malos, no deben darse los conflictos, o son inherentes a las relaciones humanas. Lo que hay que aprender es a manejarlos de una forma constructiva. ¿Qué dice Carlota? Considero que la mayor parte de los conflictos se generan porque los estudiantes, por su etapa de desarrollo, no no pueden regular su comportamiento. Por eso yo propongo que realicemos una charla con los padres de familia, para que juntos mejoremos la conducta de los estudiantes. O sea, esos pobres niños no saben, ellos no saben manejar su conducta. Con los padres hay que trabajar, esos pobrecitos no saben. ¿Cuál de los docentes expresa un comentario que corresponde con el manejo constructivo de conflictos? Y a ver, Alicia, Alina, Benicia o Carlota, mándame por el chat, a ver, ¿quién? ¿Quién expresa un comentario, ¿no? Que corresponde con el manejo constructivo de los conflictos? A ver, me estoy fijando en el chat, ya. Esta pregunta es de las últimas, nuevecita, año dos mil veintitrés. Dice, los estudiantes de diversos grados están participando en el comité organizador del campeonato de fútbol de la institución educativa. Por ello, durante el recreo, los representantes de las diversas aulas se han reunido para dialogar sobre la organización de dicho campeonato. A continuación se presenta parte de la conversación que sostuvieron dos estudiantes de sexto grado que forman parte del comité organizador de la categoría femenina. Dice, Andrea, creo que los equipos tienen que ser de cinco. Lucía dice, yo pienso que, Andrea dice, interrumpiendo a Lucía sin dejarla decir su idea. Ah, también creo que debemos agrupar a los equipos por sorteo. Lucía dice, está bien, pero también se me ocurre que, Andrea dice, levanta la voz, interrumpe a Lucía. Además, hay que elegir los colores que usarán los equipos. Lucía dice, mostrando incomunidad, levanta la voz. Déjame hablar, pues, yo también tengo algunas propuestas. Pero ya se generó un conflicto, ¿cierto? Andrea dice, pero yo he participado en el comité pasado y ya sé cómo funciona. En cambio, es la primera vez que tú participas en este comité. Ahí ya se generó un conflicto. Carla, otra estudiante, ¿no? Otra estudiante, desea intervenir, mira lo que dice, para mediar en la discusión. Para mediar. Ojo, recuérdate que el mediador no te da la solución, ¿no? Ya saben que esto va a ser así, así. Dice, quiere mediar, ¿no? Y no necesariamente decía que el maestro va a ser el mediador, puede ser también otro compañero. Lo bonito de esto es que cuando hacemos este rol, ese trabajo de mediación, esos alumnos que estuvieron en un conflicto y han participado en una mediación, también aprenden a ser mediadores. Eso es lo bueno. Muy bien, ¿cuál de las siguientes intervenciones de mediación es más pertinente? ¿Cómo debería actuar Carla para mediar esa discusión? Vamos, dice, a ver, chicas, todas tenemos distintos puntos de vista. Por un lado, ya existe una forma de hacer los campeonatos, pero creo que es interesante ver otras formas de hacerlo. ¿Recuerdas que el mediador debe ser neutral? ¿Les parece si nos escuchamos todas y recogemos lo mejor de cada idea para ver qué puede funcionar? Ella le está dando la solución, ¿cuál va a ser esto? ¿Cuál va a ser? O simplemente está diciendo, ¿no? Nos escuchamos todas, recogemos lo mejor de cada idea para ver cómo, para ver qué puede funcionar. ¿Está bien o no ese rol? La forma de mediar, mantener neutralidad, y dice, ¿no? Nos escuchamos mejor todos y ahí recogemos lo mejor de cada idea. Pero no estoy diciendo cuál es lo mejor, ¿no? Ve, propongo que hagamos una votación. Mira, propongo que hagamos una votación. ¿El mediador debe proponer? ¿El mediador debe proponer? ¿O la propuesta tiene que salir de los, de las partes involucradas? Dice, propongo que hagamos una votación, así los que ya participaron en otros campeonatos, dan sus ideas, porque tiene más experiencia en esto, al final votamos por la idea que más nos guste. ¿Qué opinan? Ve, perdón, C. Bueno, creo que se tiene que dejar que todas participemos. Todas tenemos derecho a dar nuestras ideas y que nos escuchen. Lucía, lo que estás haciendo está mal. Si haces que las demás nos desanimemos en participar. ¿Crees que estás ayudando con esa actitud? ¿Ese es el rol de mediador? El rol de mediador es, es, es reprender a una de las partes, porque acá lo que estás haciendo es reprenderla a la, a la niña que interrumpe, ¿no? Le dicen, todos tenemos derecho a participar, ¿no? Lo que estás haciendo está mal, haces que nos desanimemos, ¿crees que estás ayudando con esa actitud? ¿Ese es el rol del mediador? ¿O el mediador lo que tiene que hacer es entablar un, en crear un espacio para que haya diálogo, ¿no? Y ahí a partir de eso, pues, va a haber propuestas, ¿no? ¿Con cuál alternativa? Sí, sí, vemos ese rol. Vamos, mándame por el chat. A ver, ¿qué más? Dice, los estudiantes de tercer grado están preparando, se están preparando para la exposición de su proyecto. Cuando José y Ricardo, dos estudiantes, se disponen a escribir en un papelógrafo, surge el siguiente diálogo. Van a hacer su papelote, ¿no? Para exponer. José dice, ¿te parece si yo escribo? Tengo buen pulso y mi letra es bonita. Ricardo dice, tu letra es chiquita, nadie va a entender cuando expongamos nuestro trabajo. Mejor lo hago yo que escribo más grande. José dice, eso no es cierto, todos se entienden cuando yo escribo, en cambio tu letra es toda chueca. Ricardo dice, envidioso, dices eso porque escribo mejor que tú. Dame el papelógrafo. Entonces, ya están frente a un conflicto. Ante esta situación, la docente se acerca a los estudiantes e inicia un diálogo con ellos. El diálogo, ¿no? El rol de mediador parte, pues, estableciendo un espacio de diálogo, ¿sí o no? Entonces, si ya van a establecer un diálogo, ¿cuál de las siguientes acciones es más adecuada? Acción, acción, ¿no? Acción adecuada para ayudar a José y a Ricardo a resolver su conflicto. Ojo, mire el propósito, ¿ah? No dice, ¿cuál acción es más adecuada para resolverles el conflicto? No dice eso. No dice, ¿qué acción es más adecuada de la maestra para resolverles el conflicto? No dice eso. Dice, ayudarles a que José y Ricardo resuelvan su conflicto. Entonces, me está diciendo, pues, el, en otras palabras, me está diciendo, pues, ¿cómo debe ser ese, 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 esa mediación? Porque el mediador no resuelve el conflicto. El mediador lo que hace es guiar el proceso de solución de conflicto, ¿no? Donde las partes son las que dan la, sale, pues, la, de las partes sale la propuesta. A ver, dice, a pedir a cada estudiante que explique qué dificultades tienen para trabajar en equipo. Explique, a ver, qué dificultades tienen ustedes, niños. Luego explicarles la importancia de la cooperación, y hay que explicarles la importancia de la cooperación, indicarles que para que trabaje en armonía, cada uno escribirá una parte. Ah, mira, mira lo que dice, el maestro les va a explicar para que trabaje en armonía, cada uno, cada uno va a escribir una parte, ya no se peleen, ya cada uno va a escribir una parte. ¿De quién salió? ¿De las partes? ¿De José y Ricardo o del profesor? B. Preguntar a cada estudiante quién inició el conflicto y cómo podrían haber actuado para evitarlo, para evitarlo, mira. Luego pedirles que asuman como acuerdo no volver a falta de respeto. A ver, chicos, por si acaso, ya, la siguiente asuman, comprometanse a no volver a falta de respeto. ¿Tiene que salir del mediador eso? ¿O el mediador tiene que guiarlos? Finalmente recomendarles, ah, mira, realicen un sorteo. O sea, realicen un sorteo para determinan roles. O la C que dice, solicitar a cada estudiante que cada uno explique cómo y por qué se inició el conflicto. Que cada uno, ¿no? Cada estudiante que explique a ver cómo, por qué se inició el conflicto. Luego pedirles que compartan cómo se sintieron durante esa discusión. Y finalmente pedirles a ver que expresen cómo les gustaría, chicos, que quede su trabajo. Y entonces propongan, ustedes propongan una distribución de tareas con la que ambos estén de acuerdo. Entonces, podemos ver dos alternativas donde el maestro es el que pone la solución. Y hay una sola donde hace que sean los niños, ¿no? Los que los que propongan esa solución. Vamos, entonces, ¿cuál es la respuesta? Ya me fijo por el chat. Excelente, muy bien, por unanimidad, ¿no? Alternativas C, ¿cierto? Estas también son nuevas. Mira, pasamos, vamos a hacerlo de golpe junto a las dos últimas capacidades. Mira, las dos últimas capacidades se denomina, ¿no? Mira, deliberar sobre asuntos públicos, ¿no? Como participamos todos en una sociedad, en una democracia, buscamos el bien común, porque es lo que dice la competencia, ¿cierto? Entonces, es necesario, pues, que nuestros niños también aprendan a deliberar sobre asuntos públicos. Aquellos asuntos, pues, que nos involucran a todos los ciudadanos. Dice, consiste, ¿no? En que participe en un proceso de reflexión y diálogo sobre asuntos que involucran a todos. Por eso es público, porque que involucra a todos. Donde se planteen diversos puntos de vista. Se busque llegar a consensos orientados al bien común. Supone construir una posición propia sobre dichos asuntos basándose en argumentos razonados, ¿no? ¿Ya? Mira, entonces, en este, en esta deliberación, es un diálogo, ¿no? Es un asunto de interés público donde el estudiante asume una posición argumentada, ¿no? Ahí se van a construir consensos, acuerdos, pero no basta, no basta con, con dialogar, ¿no? Dialogar y llegar a un acuerdo, alguna propuesta, sino también acciones. Por eso la siguiente y última capacidad dice, participa en acciones que promueven el bienestar común. Entonces, van juntas, ¿no? Primero se delibera, y una vez que ya hemos deliberado, ya nos vamos a dar las acciones. Que no se queden palabras, que no se queden escritos, nada más, ¿no? Vayamos, vayamos a acciones. Entonces, dice, es que propone y gestione iniciativas vinculadas con el interés común, ¿no es cierto? Dice, ya, muy bien, entonces vamos a trabajar junto esto, deliberación, pero más que todo, a ver, un poquito hablemos de la deliberación, cómo se hace, ¿no? Este proceso de deliberación, porque tiene que tener usted algunas ideas para poder resolver casuísticas, ¿no? Ustedes saben de, a ver, mira, dice, deliberación no es debatir, por si acaso, no es debate, ¿no? Porque en el debate, en el debate hay, son dos posiciones contrarias, ¿sí? En el en el debate hay dos posiciones contrarias, pero aquí no, no, aquí no, no se trata de debatir, sino de dialogar. Entonces, por lo tanto, el primer paso podría ser, ¿no? Hay que investigar, ¿no? Fuentes, ¿no? Porque si vamos a, vamos a dialogar sobre un asunto público, si no conozco el tema, por ejemplo, si vamos a dialogar o deliberar sobre inseguridad ciudadana, y si no manejo información, pues, ¿qué voy a deliberar? Primero hay que investigar. Ya conozco el tema, asumimos posiciones, ¿no? Asumimos posiciones, pero sustentadas con argumentos, pues, basados en esa información. Escuchar con la misma atención los diversos argumentos, ¿no? Para poder entenderlos, acogerlos, ¿no? En caso de considerar válidos los sustentos. ¿Ya? Y finalmente tomamos acuerdos, ¿no? Tomamos acuerdos, no es debate. Ahora, sabemos de que en el área de personal social tenemos procesos didácticos, ¿no? La problematización, el análisis de información y la toma de decisiones o toma de acuerdos. Entonces, aquí es básico la problematización. ¿Por qué es básico la problematización? Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos frente a un asunto público. público. Creemos que no, no, eso es de otros, ¿no? A nosotros no nos afecta. Creemos, pero no es así. Eso. Entonces, ¿qué se hace? Se problematiza. Asunto público, ¿no? A ver, hablamos de inseguridad ciudadana, por ejemplo. Hacemos preguntas que problematicen. Pregunta uno, ¿por qué consideras que esta situación es un problema? ¿A quiénes afecta? Entonces, ahí recién van a darse cuenta un poco, ¿no? A ver, ¿por qué sería esto un problema? ¿O no es un problema en la inseguridad ciudadana? ¿A quiénes afectan? A los vecinos, a los niños, los transeúntes. Oye, ¿y por qué sucede este problema? ¿Quiénes son responsables de que esto suceda? Entonces, seguimos problematizados, o sea, que los niños se den cuenta de que estamos frente a un asunto de interés público. ¿Cuánto tiempo viene sucediendo este problema? No, ya viene mucho tiempo, unos meses, los últimos años. ¿Por qué este problema es un asunto público? O sea, ¿por qué debería interesarnos a todos? ¿Por qué debemos interesarnos en este problema? Entonces, eso es problematizar, ¿no? Entonces, se parte, ¿no? Cuando hablamos de la deliberación, antes de empezar la deliberar, pues hay que problematizar, ¿no? Pues una vez que los niños ya están conscientes de que estamos frente a un problema público, asunto público, y ahí viene, pues, ya la investigación de fuentes, las posiciones, ¿no? Posiciones, ¿no? Argumentos, y finalmente la toma de acuerdos, para entrar a la siguiente capacidad, que es ya acciones. Y aquí yo llegué, en la deliberación llegué a un acuerdo, ahora viene la siguiente capacidad, que es, ¿no? Participen en acciones, ¿sí? A ver, vamos con, vamos con casuísticas, dice. Sí. Estas, a ver, estas, estas llegaron este año, ¿no? Dice, en una institución educativa se viene desarrollando un proyecto denominado Conociendo el Barrio, Conociendo el Barrio. En este contexto, los estudiantes de quinto grado han recorrido los alrededores de la institución educativa, y han identificado que uno de los principales problemas es el abandono de perros en las calles, fíjate. Hay un problema, ¿no? El abandono de perros en las calles. Pero alguien puede pensar, algún niño, pero no es problema, porque no es mi perro, mi perro está bien, a mí no me afecta. Pudieran pensarlo, pero hay que, para, a eso viene la problematización, se hace la problematización. Dice, en otra actividad, bueno, del proyecto, la docente busca que los estudiantes busca que reconozcan por qué la problemática del abandono de perros es un asunto público, ¿eh? Muchos pueden decir que no, no, eso no, no me, no me interesa a mí, no me afecta a mí. Entonces, el maestro busca que los niños reconojan por qué esta problemática del abandono de perros es un asunto público. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente? ¿Cuáles de las preguntas es más pertinente? ¿Qué preguntas le haríamos para que ellos se den cuenta que reconozcan que esto es un asunto público? ¿Qué le pregunto? A. ¿Cómo crees que la presencia de perros abandonados en las calles impacta en la vida de la comunidad? ¿Crees que afecta la convivencia? ¿Está bien o no? ¿Impacta en la vida de la comunidad o no? Los perros abandonados, hay perros que incluso se juntan en jauría, quieren atacar, hay perros que destruyen las bolsas de la basura, toda la basura está botada o sí o no. ¿Afecta la convivencia o no afecta? O la B, ¿Qué dice? ¿Cuántos perros abandonados encontraron en la localidad? Veinte. ¿En qué zonas pueden encontrar más perros en aquella calle de allá arriba? ¿Y ya? ¿Ya nos damos cuenta que estamos frente a un asunto público? O la C, ¿Qué razones creen que podrían tener algunas personas para abandonar sus mascotas? ¿Qué les aconsejarían? Habla de acá. De aquellas personas, ¿No? Pues que abandonan sus mascotas, ¿No? ¿Qué, qué razones tienen, tendrán? Son irresponsables, no tienen dinero para alimentarlos, pero ya se están dando, los niños ya están reconociendo que esta es una problemática, que es un asunto público. ¿Cuál sería? Acabas de cuántos perros, ¿No? ¿En qué zona? ¿Cuál sería? A ver, ¿Con cuál pregunta hacemos que reconozcan que estamos frente a una problemática, un asunto público? Muy bien, muy bien, ahí están las colegas que están participando. A ver, ¿Qué más se anima? Filomena, Nancy, Pedro, está, ¿No? Elba, Irma, Nidia, Clotilde, Sarat, Salomón, Noemí, Isabel, muy bien, muy bien, bastantes colegas, ¿No? Claro, con la alternativa A, ¿No? ¿Cómo impacta? Pues ¿Cómo crees que esto impacta en la vida de la comunidad? Ya no es mi perro, pero nos afecta o no. Si los perros se juntan en jaurías, ¿Nos podrían atacar o no? Si tú pasas por ahí. ¿Ensucian las calles o no? ¿Tú veredas no se ensucia o no se ensucia? ¿Rompen las bolsas? Ah, entonces afecta la convivencia. Entonces, ahí recién se van a dar cuenta, pero que este es un asunto público, de interés público. Luego de que los estudiantes discutieron por qué el abandono de perros en la localidad es un asunto público, pues ya discutieron el por qué, ¿No? Ya discutieron el por qué. El docente busca, ¿Qué busca ahora? Que los estudiantes problematicen dicho asunto. Ahí vamos con la problematización. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para promover el logro de este propuesto? Vamos a la problematización ahora. Dice, alternativa A, dice, ¿Cómo haríamos la problematización? Orientar a los estudiantes en la elaboración de una guía de entrevista, ¿Verdad? Que ellos elaboren, orientarlos, una guía de entrevista para recoger las opiniones de los vecinos sobre los problemas que genera, pues, ¿No? El abandono de perros en las calles, ¿No? Por los problemas que genera. Luego de esa entrevista, ¿No? De los de los vecinos, ¿No? Pedirles que con los datos obtenidos en las entrevistas agrupen dichos problemas, ¿No? En organizadores gráficos que los agrupen, ¿No? Esos problemas según se vinculen, puede ser con la salud, con la seguridad, u otro aspecto. ¿Estaría bien o no? A ver, seguimos viendo alternativas. B, revisar con los estudiantes información acerca de campañas para promover la tenencia responsable de perros y la efectividad de esto. Ojo, miran, no dice hacer una campaña, sino dice revisar información de campaña. Luego pedirles que elaboren un mural para informar a la comunidad, elaboren un mural para informar a la comunidad educativa de cómo estas campañas han contribuido a disminuir el abandono de los perros. Como que elabé, como que elabé, va, culmina ya con una acción, ¿No? Elaborar murales, informativos, como que vaya acciones. Pero aquí mi propósito no es acciones, ¿No? Es problematizar. T, presentar a los estudiantes las razones por las cuales no es correcto abandonar un perro. O sea, yo le debo de presentar razones porque no es correcto. Sobre esta base pedirles, imaginen que conocen una persona que está pensando en abandonar a su perro y que le escriben una carta para convencerla de que no lo haga. ¿Con cuál sí problematizamos? Problematizado, dicen, ¿No? Ya, a ver, estoy fijándome, muy bien, muy bien. Claro, efectivamente, ¿No? Con la alternativa A. Recogen las, o sea, ya tenemos, ya sabemos de que estamos frente a un asunto público porque ya han discutido sobre eso. Ahora recógese de los vecinos, ¿No? Sus opiniones, ¿No? Porque quizás no me dé cuenta eh que otros problemas está generando el abandono de los perros. Entonces, a partir de esas opiniones vamos a encontrar más problemas. Porque acá justo dice problematizar y la alternativa A habla de problemas, ¿Sí o no? Problemas que genera, que agrupen esos problemas, problematizarlos. En cambio la B va por una acción. En cambio la C es un poco de reflexión, ¿No? Razones por las cuales no es correcto abandonar un perro, ¿No? Pero aquí es claro, problematizado. Entonces es la A, ¿No? Dice, durante una sesión de aprendizaje los estudiantes de quinto grado han seleccionado noticias para compartir en plenaria. Noticias. En este contexto unos estudiantes comenta lo siguiente. Yo encontré una noticia que decía que un chico compró un zorro andino llamado Run Run. Este chico dijo que lo compró pensando que era un perro y que solo cuando Run Run creció se dio cuenta de que no tenía el comportamiento normal de un perro e incluso se comía las gallinas que criaban a sus vecinos. El docente busca aprovechar dicha noticia para favorecer que los estudiantes, ¿No? Identifiquen asuntos públicos. Mira, en esta noticia hay varios asuntos públicos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente? ¿Qué debería hacer el maestro para que los niños identifiquen en esta noticia varios asuntos públicos? ¿No? Puede ser, por ejemplo, ¿No? El problema del, con la, con, con la comunidad, ¿No? De que este perro se come las gallinas, ¿No? O también puede ser con el mismo niño, ¿No? Que ha sido estafado, ¿No? Y por qué no también con el mismo zorro que ha sido sacado de su hábitat. Entonces, hay varios asuntos públicos dentro de esta noticia. Dice, entonces, ¿Qué haríamos para que ellos los identifiquen? Yo no le voy a decir, ¿No? Tengo que hacer algo para que ellos se identifiquen. Ahí dice, el propósito, busca que los estudiantes se identifiquen. A. Pedirle a los estudiantes que planteen una acción que puedan realizar para prevenir la compra o venta de animales silvestres en su comunidad. Mira, la alternativa A habla de acción. Y recuerda que acciones es la siguiente capacidad. Después de la deliberación de asuntos públicos, la siguiente es participen en acciones que promuevan el bienestar común. ¿Ya? Aquí habla ya, planteen una acción, ¿No? Para prevenir la compra o venta de animales, ¿No? Solicitales que evalúen qué recursos requieren para llevar a cabo dicha acción. ¿Ves? Aquí habla de acción, 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 ya. Esa es la siguiente capacidad. ¿Está interesante? Sí, está interesante. Pero acá el propósito solamente es que identifiquen asuntos públicos. Todavía no es acción. Esa es la siguiente capacidad. Ve, preguntar a los estudiantes si creen que haber creado un zorro como un animal doméstico afectó la convivencia de la comunidad o no, chicos, el haber creado un zorro. Sí, profesor, se ha comido seguro su gallina, del vecino, la gallina del otro, era para su caldito, para su desayuno, pero se lo comió. ¿De qué manera? Luego, pedirles que comenten si en la situación se ve afectado también algún derecho del chico o no, del niño que compró, ¿Algún derecho se ha vulnerado o no? De los vecinos o del propio zorro incluso. C. Solicitar a los estudiantes que mencione cómo creen que se sintió el chico cuando descubrió que la mascota que había comprado no era un perro, sino un zorro. Mencionen cómo creen que se sintió. Luego, pedirles que comenten qué habrían hecho si se les hubiese sucedido una situación similar. Bonitas alternativas, bonitas alternativas, las tres son bonitas, pero una va al propósito. La B, ¿cierto? Profesor, pero la A está bonita, una acción para prevenir la compra o venta de animales, eso está bonito, profesor, ¿por qué usted no dice, no me valida la A? Porque la A ya es participa en acciones. Eso es después de la deliberación. Por eso, no digo que está, no digo que eso no se debe hacer en aula, sí se debe hacer, pero eso ya va por la siguiente capacidad. Ahorita solamente me dice, yo quiero que identifiquen asuntos públicos. Está clarísimo, que identifiquen asuntos públicos. Todavía no dice, la casuística no dice, el docente pretende que sus estudiantes propongan ya acciones alternativas. No dice. Dice solamente que identifiquen asuntos públicos. ¿Y dónde identifica? Con la B. Seguimos. Dice, en un barrio que presenta problemas crecientes de inseguridad y delincuencia, en un barrio que presenta problemas crecientes de inseguridad y delincuencia, los docentes de sexto grado de una IE busca que los estudiantes, mira, busca que los estudiantes problematicen ese asunto público y empiecen a asumir, pues, una posición. Entonces, seguimos ahí, ¿no? Deliberar. Si habla de problematizar asuntos públicos, todo eso es deliberación. Respecto en el marco de la institucionalidad democrática, ¿no? ¿Cuál de las siguientes actividades es la que más contribuye a problematizar el asunto público? ¿De qué? De la creciente inseguridad y delincuencia. ¿Cuál sería? A ver, para para problematizar, dice. A. Pedir a los estudiantes que investiguen qué instituciones preservan la seguridad ciudadana. Chicos, van a investigar sobre instituciones, ¿no? Que preservan la seguridad ciudadana, invitar a especialistas, ¿no? Invitar especialistas de estas instituciones para que expongan su labor y funciones, dice. Porque está interesante, ¿no? Invitar especialistas, ¿no? Pero dice para que expongan su labor y sus funciones, a partir de lo cual los estudiantes, ¿qué van a hacer los niños después? Van a sistematizar la información. Escojamos una, mira, ¿qué quiero lograr yo? ¿Eso es lo que quiero lograr? O dice que es problematice y también ya asuman una posición. Ese es mi propósito, que problematice y asuman una posición. Puede haber alternativas bonitas, oye, qué lindo, qué hermoso invitar especialistas al aula. ¿Quién lo hace? Pocos lo hacen, pero ese es mi propósito. Invitar a los especialistas para que expongan su labor, sus funciones, y después nosotros hacemos, sistematizamos en una tablita, en un mapa conceptual. Ese es mi propósito. O la B, ¿qué dice? Pedir a los estudiantes que recojan información de estadísticas. Ah, chicos, van a recoger información de estadísticas sobre los tipos de actos delictivos más frecuentes en el barrio. Estadísticas. Diremos de repente al municipio, a hacer enazgo, de repente, ¿no? A recoger esa información sobre estos actos delictivos en nuestro barrio. Y después dice investigar las causas. ¿Eso es problematizar o no? Causas. ¿Por qué? Chicos, a ver, ¿por qué se estará dando la delincuencia en nuestro barrio? ¿Qué está sucediendo? Ah, profesor, yo he visto que allá esos delincuentes salen de aquellas cantinas que están por esa calle, profesor, donde salen a las cinco de la mañana, seis de la mañana, salen a asaltar a la gente. A causas, ¿no? De repente los lugares de antros de perdición, que es una de las causas, puede ser, ¿no? Pero es problematizar o no. Luego invitarlos a dialogar en plenaria, en plenaria, vamos a dialogar sobre si los distintos actores están asumiendo sus responsabilidades o no. A ver, chicos, ¿qué dicen? ¿El serenado está cumpliendo su función o no? ¿El alcalde hace algo o no? ¿Eso es problematizar o no? O la C. Pedir a los estudiantes que elaboren un diagnóstico de los principales problemas de seguridad que tiene la barria. A chicos, un diagnóstico de los problemas de seguridad, ¿no? Y después dice, ayudarles a organizar grupos dentro de la policía escolar para que identifiquen la ocurrencia de dichos problemas en la IE y sus alrededores y los reporten. ¿Esa era función de los de la policía escolar que hagan esto? ¿Que vayan, identifiquen la ocurrencia en los alrededores? ¿Y ellos hagan un reporte? ¿Estará bien? ¿Es función de los niños? ¿Los mandaríamos a los niños? ¿A qué? ¿A qué identifiquen esto? Ahí vamos. ¿Cuál sería nuestra alternativa? A ver, fijo, a ver, a ver así. Ya, está correcto, ¿sí? Alternativa B, ¿cierto? B. Vamos con las últimas dos casuísticas más y acabamos. Dice, en el marco de una experiencia de aprendizaje relacionada con la importancia del cuidado, ¿no? Importancia del cuidado del medio ambiente, ¿no? Los estudiantes de sexto grado han deliberado, mira, dice que ya han deliberado, esa es la capacidad cuatro, ¿no? Y han deliberado acerca del siguiente asunto público. ¿Cuál es el asunto público? El inadecuado manejo de residuos sólidos en la IE. Ya han deliberado, o sea, ya han problematizado, ya han analizado información, han asumido postura, ya han llegado a un consenso. Entienda eso, por favor. Porque dice, han deliberado. En ese contexto, ellos estuvieron de acuerdo con la necesidad, pues, de contribuir en la mejora de esta situación, ¿no? Han llegado a un acuerdo. Ahí termina, pues, la deliberación. Por este motivo, el docente tiene como propósito ahora, ya terminó la deliberación, ahora tiene como propósito, guiar a los estudiantes, ¿no? Para que organicen ahora una acción de participación orientada al bien común. O sea, no debe terminar esto en palabras, nada más. Ahora vamos a acciones, ¿no? Esa es la siguiente y última capacidad, ¿no? Después de la deliberación viene, participa en acciones que promuevan el bienestar común, ¿no? Entonces, ¿cómo podría guiar este maestro para que ya organicen una acción, ¿no? Ojo, las acciones tienen que ser, pues, de acuerdo, ¿no? Al alcance, pues, ¿no? De los estudiantes. Por ejemplo, antes veíamos, ¿no? Que los policías escolares van a ir a hacer algún reporte sobre lo que está sucediendo. Eso no es su función de ellos, ¿no? Ya, dice, aquel problema es el inadecuado manejo de residuos sólidos en la institución educativa. Dice, ah, plantear a los estudiantes diversas acciones de participación relacionadas con el asunto público identificado. Mira, yo les debo plantear las acciones, luego solicitarles que por medio de una votación elijan una de ellas. Yo les, yo ya les planteo las acciones y por votación ellos eligen, así, así debe ser. Después presentarles un organizador gráfico ya con las tareas necesarias. Eso dice la A, ya presentarles ya un gráfico con las tareas necesarias, con los responsables, dice. B, pedir a los estudiantes que identifiquen, dice, un aspecto del asunto público identificado que desean mejorar. Mira, niños, ustedes identifiquen, a ver, un aspecto de este asunto público del inadecuado manejo de residuos sólidos en la escuela que deseen mejorar. Ustedes, ¿no? Desde su alcance, pues, ¿no? Que ustedes, ¿no? Luego solicitarles que en función a ese aspecto identificado, que ellos han identificado, y también los recursos disponibles, ¿no? Diseñen una actividad. Y después de que ellos, ¿no? Diseñen su actividad, elaborar un calendario con plazo de cada tarea, ¿no? ¿Estaría bien o no? O sea, ellos no van a solucionar todo el problema, ¿no? Para eso también hay personal de servicio, ¿no? Muchas otras cosas, más aliados estratégicos, ¿no? Pero una, un aspecto que ellos desean mejorar, y según los recursos que ellos cuesta, porque tampoco vamos a decir saben que ustedes ponen una cuota, ¿no? Con sus padres, ¿no? No. Según los recursos que disponemos, diseñen una actividad. De repente podría ser una campaña, ¿no? Hacer afiches de repente, o letreros donde deben de botar la basura, ¿no? O clasificar la basura, ¿no? Eso sí está de su alcance, ¿sí o no? No se necesitan muchos, muchos recursos. O la C que dice solicitar a los estudiantes que señalen causas y consecuencias. Chicos, señalen causas y consecuencias del asunto público identificado. Ojo, ¿eso es ya acción o eso es problematizado? Causas, consecuencias. Mira cómo te juega, ¿no? Acá hay, o sea, cómo te juega el ministerio y te pone distractores, ¿no? En la en las preguntas por deliberación te pone un bonito distractor que es acción. En lo que es acción también te pone un bonito distractor que es deliberación, problematización. Hay que tener bien claro eso, ¿no? Acá habla de señalar causas y consecuencias. ¿Estamos ahí o ya pasamos de eso? Porque dice que ya han deliberado. Luego puede indagar en qué actores están involucrados, indicarles que elaboren un cuadro de doble entrada. Muy bien, ¿cuál sería? Ahora sí, mándame por el chat. Hay una que es deliberación y esa no hay que marcarla, ¿cierto? Hay una donde el maestro es el que plantea las acciones, hacen una votación nomás. Entonces nos queda una, ¿no? Para eso. No, ahora sí. Veo el chat. Muy bien. Nos quedamos entonces con la B, ¿cierto? Y la última, ahora sí. Durante una sesión de aprendizaje un grupo de estudiantes comentan preocupados que han notado una gran acumulación de basura en las asimilaciones de la institución educativa, ¿no? En este contexto, uno de los estudiantes dice lo siguiente, no esperaba encontrar tanta basura por aquí. Es que nadie se pone a pensar para qué están los basureros. Tenemos que hacer algo, ¿no? Varios estudiantes se mostraron de acuerdo con la iniciativa de su compañero. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para promover que los estudiantes organizen su participación en acciones orientadas al bien común? Aquí ya vamos a acciones. Deliberar es antes. A ver, acciones. Pedir a los estudiantes, dice, que busquen información sobre las posibles causas del problema observado, ¿verdad? Hasta aquí es casi problematizar, ¿no? Causas del problema. Luego elaborar con ellos, elaborar con ellos una propuesta de acción que atienda, pues, a esas causas, ¿no? Y también considerando los recursos disponibles. No les voy a pedir cuota a los padres por algo que no no les compete a ellos, ¿no? Finalmente acompañar la ejecución de la propuesta, ¿no? Acompañar la ejecución, la evaluación y los resultados. ¿Sería bien o no? Promover, dice, que organicen pues su participación. Organice. B, solicitar a los estudiantes que se informen sobre los problemas vinculados al manejo de residuos sólidos. Luego, indaguen qué propuestas de acción se han utilizado para resolver problemas similares a los que ellos han observado. Indaguen propuestas de acción. Finalmente, evaluar con ellos la efectividad. Mira, ¿pero hacen alguna acción para este problema? Mira, indagan sobre propuestas que ya se han utilizado. Indagan qué propuestas de acción se han utilizado. Y finalmente, evaluar la efectividad de esas propuestas. ¿Pero han puesto en acción algo? O la C que dice, presentar a los estudiantes un árbol de problemas en el que se muestran causas y consecuencias del problema observado. Luego, presentarles las soluciones más adecuadas. Yo como profesor les presento las soluciones más adecuadas. Yo, ellos no. Yo, yo les tengo que presentar. Y finalmente, al término de la ejecución de la propuesta de acción, evaluar el desempeño. O sea, si hay acción, si hay acción, acá sí hay acción, pero ¿quién, quién es el maestro es el que ha planteado la solución? Bueno, ya vamos. ¿Con cuál nos quedamos? Ya, estoy viendo ahí en el chat, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, la respuesta, ¿no? Nos quedamos entonces con la alternativa y nos hemos pasado un cuarto de hora. Bueno, es que hemos trabajado dos competencias el día de hoy, ¿no? La siguiente es, vamos a trabajar la competencia tres, ¿no? Construir interpretaciones históricas y en la posterior y última sesión trabajaremos la número cuatro, ¿ya? Que esas son más amplias. Por eso estas, que son más cortas, las hemos juntado en una sola. Entonces, a ver, voy a dejar de compartir mi pantalla. Estamos culminando ya, ahora sí, la sesión y agradecerles por quedarse, ¿no? Hasta el final, ¿no? Ese push que ustedes le dan para poder, ¿no? Terminar y poder hacer este repaso, ¿no? De, para poder, la nuestra preparación para el ascenso de escala. Muy bien, maestros, entonces, buenas noches, nos vemos la siguiente, la siguiente sesión, repasen su materialcito que, que tienen. Gracias. 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 Gracias.